Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín. Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto aquí, en Onda Madrid. Bueno, pues esta noche tenemos por delante un programa muy especial, en el que ya teníamos ganas de participar y de hacerlo, porque habla de temas que nos tocan a diario, de esos temas cotidianos que a veces no comprendemos muy bien y que encierran muchos misterios. Esta noche, en Ecos de lo Remoto, Meteorología Extraña. Ecos de lo Remoto Bueno, para hablar de todo ello, enseguida vamos a presentar a una invitada muy especial, pero al otro lado ya tengo como cada semana, a Israel Gordón desde Samboy, desde Barcelona. Muy buenas noches, Israel. Buenas noches, Álvaro. Pues la verdad que hoy tenemos un tema muy interesante, un gran desconocido del misterio, porque realmente miramos mucho a los cielos y normalmente para buscar otro tipo de objetos. Y por qué no va a tener un gran misterio en la meteorología. La verdad es que yo creo que la invitada de hoy va a encantar a nuestros oyentes y además nos va a traer muchos misterios, absolutamente nuevos misterios, que no habéis escuchado hasta ahora. Bueno, pues con ello vamos enseguida. Antes tenemos que recordaros, como cada semana, las redes sociales del programa. Podéis seguirnos a través de Twitter, que es donde solemos tuitear con el hashtag Ecos en la Onda. Hoy, pues vuestras opiniones van a ser muy importantes. Por ejemplo, ¿qué opináis del cambio climático? ¿Qué opináis del calentamiento global? Hablaremos enseguida con nuestra protagonista. Por supuesto, ¿qué opináis de esas estelas? Hablaremos de una... de esas estelas de los aviones. Hablaremos de una encuesta que hace poco hemos sacado y que los resultados son bastante curiosos. Lo dicho, Ecos en la Onda es nuestro hashtag Twitter, Facebook, Instagram y también tenemos un WhatsApp para que podáis enviarnos mensajes, especialmente pues mensajes de voz que nos gusta ir poniendo según nos lo vais enviando. 640-378-355, 640-378-355. Si os parece bien, comenzamos ya. Ecos de lo remoto. Con Álvaro Martín. Hablamos efectivamente de lo importante que es el clima en la vida de todos los seres vivos, pero especialmente, pues hoy hablamos también de la especie humana, lo importante que es a la hora de elegir el lugar donde vas a vivir, por ejemplo, lo importante que es hasta el punto que te puede cambiar, pues de alguna manera, tu temperamento, tus emociones incluso, pueden ir vinculadas al tiempo. También, lógicamente, se habla mucho y se viene hablando de que es un problema ya prácticamente inexorable. Es un problema que ya no podemos demorar más, este cambio climático. Y por suerte que estamos en una época en la que el activismo medioambiental es mucho más grande que antiguamente. Y ya los políticos se mojan mucho al respecto. Otra cosa es que hagan que realmente tomen decisiones importantes. Pero, ¿cómo no? Hablamos de ese misterio y, por supuesto, hablamos también de la fuerza que tienen este tipo de fenómenos que el ser humano, con toda su tecnología, no puede detener y a veces no puede predecir. Así que hoy contamos con Rosemary Alker, que nos va a acompañar un ratito. Ella es la subdirectora del Departamento de Meteorología de Mediaset, presentadora del tiempo y, bueno, con estudios en Físicas y el Máster en Meteorología. Muy buenas noches, Rosemary. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues queríamos hablar contigo de este tema porque, efectivamente, necesitábamos que nos ilustrara una persona experta en meteorología para hablar a veces de conceptos muy cotidianos, pero que a lo mejor la gente no conoce tanto. Antes que nada, nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu historia, Rosemary Alker, pues no nos suena un nombre muy, muy, muy de aquí, y también cómo acabas llegando a este mundo de la meteorología. Pues, ante todo, muchísimas gracias por tenerme esta noche en vuestro programa, Es un auténtico lujo. Y, bueno, yo desde muy pequeñaja tenía muy claro que me quería dedicar a la meteorología. Yo soy de Houston, Texas, que es donde nací, y allí, pues, los tornados y los huracanes siempre han estado a la orden del día. Yo, con cuatro o cinco años, pues, de pequeñaja, recuerdo a mi madre teniendo que sacar todo el armario porque nos teníamos que meter dentro, porque venía un tornado. Y recuerdo ver el mago de Oz, ver ese tornado y decir, ¿esto qué es?, darme mucho miedo y luego darme cuenta de que los tenía a mi alrededor. Entonces, fue esa fascinación y ese temor también por ellos lo que me llevó a decantarme por esta fabulosa profesión, que es la meteorología. Y, para ello, pues, eso. Estudié físicas, me especialicé en física de la atmósfera y luego ya, para seguir indagando más en el fenómeno adverso, hice un máster y ahí me especialicé en supercélulas generadoras de tornados en la península ibérica. Porque es una cosa que aquí en España tampoco se ha estudiado mucho. No. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no ser aquí y comenzar a estudiarlos, que también los tenemos? Efectivamente. Casi, casi estamos hablando de una cazadora de tornados, como los que se van con esos coches que parecen tanques y se meten ahí en el medio del ojo del huracán. Total, total. Bueno, o sea, es que eso ya fue con 10 años, yo creo que tendría 8 o 10 años, cuando vi la película Twister y dije, perdona, ¿me puedo dedicar a esto? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que verdaderamente me podía dedicar a perseguir tornados y, bueno, sobre todo a estudiarlos. Pero, vamos, yo de pequeñaja lo que quería era perseguirlos. Enseguida hablamos de tornados y seguro, además, mi compañero que ya está escuchando, que es un poco el artífice de toda esta entrevista, la que ha movido los hilos. Israel, enseguida te va a hacer alguna pregunta, pero ya me ha soplado como un pajarillo por ahí por vía interna, que hay otra película más que te ha influido mucho. A la hora de dedicarte a esto de los tornados y demás. De estudiar los tornados y todo ello. El mago de Oz. Sí, qué buena, qué buena. Claro, claro, claro. Yo, vamos, yo era Dorothy, es más, cuando era pequeñaja me tocó hacer de Dorothy, así que vamos. Claro, y además te pillaba. Parece que me llevaba la sangre. Te pillaba por la zona también. Claro, es que justo siendo de Texas, yo, la verdad, a ver, cuando la vi en la película, cuando vi el tornado en la película, yo me acuerdo que me dio mucho miedo, pero claro, yo no sabía que eso de verdad fuera real. Hasta que, pues ya te digo, con cuatro o cinco años, yo solamente me acuerdo de ver un letrero en la televisión, en Houston, como advertencia, vino un tornado en rojo y decir, ¿eso qué es? Sí, bueno, ya te digo, había que ponerse a cubierto, por si acaso pasaba cerca de ti. Israel. Bueno, claro, ahora nos... Buenas noches, Rosemary, primero de todo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nos estabas comentando de tu fascinación, ¿no? De tu fascinación por la meteorología, pero realmente, ¿hasta qué punto es importante el estudio de la meteorología en nuestras vidas? Bueno, yo creo que afecta en todo, o sea, desde el minuto que te levantas y piensas, ¿qué me voy a poner? Dependiendo del tiempo que haga, ¿no? Y también incluso, fíjate, esto tampoco es que haya muchos estudios que lo avalen, pero sí que es verdad que yo creo que hasta te influye en el estado de ánimo. Lo hemos visto ahora con tantos días de sol que la gente es como que hemos salido a la calle y te apetece estar fuera y disfrutar del aire libre y luego de repente llega la lluvia y todo el mundo dice que lo que más agradece en esos días es estar en su casa leyendo un libro o simplemente viendo una serie, ¿sabes? Pero resguardado como protegido. O sea, que yo creo que, vamos, que la meteorología nos afecta de diario a todos. Yo soy de esas personas... Bueno, ¿qué pensáis? Mira, Israel y yo, yo creo que somos de esas personas que cuando están nublados estamos un poco más espesos, nos duele la cabeza, ¿o no, Israel? Bueno, bueno, también. Es que también suele pasar, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Dicen que cuando hay bajas presiones, cuando se adentran, suele doler más la cabeza. Eso está estudiado. O el que te dice que le duele la rodilla. También. Sí, o las cicatrices cuando va a llover y demás. Esto está estudiado por la psicología, que efectivamente hay personas que le afecta más y hay personas que le afecta menos, pero hay personas que incluso les afecta hasta el punto de, pues eso, pues que no rinden ese día en el trabajo como tendrían que hacer habitualmente. Y es que está muy por encima de ellos. Y aunque se tomen 30 cafés, van a tirar para adelante esos días tan tremendos de nubes grises. Pero por suerte que en España, y sobre todo, pues cuanto más al sur mejor, pues tenemos pocos días de ese tipo. Sí, sí, la verdad es que sí. Menos en el norte que tienen ahí un clima un poquito más húmedo. La verdad es que aquí en el centro y en el sur, pues bueno, es mucho más cálido y podemos disfrutar de los días de sol, lo cual nos hace también estar como más activos, ¿no? Efectivamente. Es lo que decíamos, es como que parece que hay un poquito más de aletargo cuando tienes tiempo de cielos más cubiertos y siempre como que el sol siempre nos aviva. Y esto también es una realidad. Tampoco vamos a profundizar mucho en este asunto, pero países nórdicos con climas terribles, frío, lluvias, nubes, constantemente, las tasas de suicidios también son más altas, por ejemplo. Es una cosa de la que sí que se escucha hablar. Me acabas de comentar que existen estudios, en eso no estoy muy metida, pero sí que estoy totalmente de acuerdo en que sí que se da, igual que en los países bálticos y en el norte, parece que el frío afecta más a la tasa de suicidios y sobre todo de más apáticos. También se ve como que en Sudamérica, en los países de los trópicos, en los que hace más calor, la gente está más viva y al revés, hay como más asesinatos. Es muy interesante. Y como algo ya tradicional, pues es el ir de tapas, el ir a las terrazas y demás, pero allí es algo insólito. Y esto te cambia la forma de vida, te cambia tus costumbres, etcétera, etcétera, para que veáis y para que todos los oyentes vean lo importante que es el clima y el estudio del mismo. ¿Cuántas veces te preguntarán la gente que está a tu alrededor, oye, ¿cuándo va a dejar de llover? O al revés, ¿oye, cuándo va a llover? Sí, sí, sí. No, o sea, total, ¿eh? Además, cuando tienes tres o cuatro días de sol, ¿cuándo llega la lluvia? Cuando tienes lluvia, ¿cuándo llega el sol? Cuando hace calor, ¿cuándo llega el frío? Cuando hace frío, ¿cuándo llega el calor? O sea, nunca es un buen momento para la población. Pero bueno, no, luego yo creo que aquí, en el fondo, disfrutamos bastante del tipo de clima que tenemos en España. Tenemos mucha suerte, la verdad. Enseguida vamos a comenzar a comentar algunas cosas raras, peculiares, forteanas, incluso leyendas que te has topado que tienen que ver con el clima, pero antes también quiero hablar de algo que se ha comentado mucho y que la gente comenta. Dicen que estamos en una época de fenómenos como más violentos, más salvajes, como más contundentes, terremotos, huracanes, tsunamis, lloviznas, inundaciones, y ahora incluso se le está poniendo nombre no solamente a los huracanes, sino incluso a las borrascas. ¿Qué opinas? Lo primero, ¿qué opinas de esto, de los nombres que se le ponen? Menos mal que ya están haciendo nombres de mujer y de hombre, que antiguamente eran solo de mujer. Y además, ¿si es verdad o no que vivimos tiempos más fuertes a nivel meteorológico, con sacudidas más tremendas, o esto es algo que más bien es cíclico? Pues a ver, lo que está claro es que ahora tenemos las herramientas para estudiarlo mucho mejor que antiguamente. Con lo cual, todo lo que pasa ahora mismo, además que parece que ahora estamos globalizados, estamos conectados unos con otros con todas las redes sociales y, por supuesto, a través de Internet. Con lo cual, en cuanto que pasa algo, nos enteramos todos. Entonces, yo creo que eso también ayuda a que sepamos todas las catástrofes, que ahora parece que son muchas, que seguramente ahora también está yendo más. Pero creo que también la forma de que llegan a nosotros las noticias, ahora estamos mucho mejor comunicados que antiguamente. Entonces, a lo mejor antiguamente tenías un terremoto, tenías un pedazo de borrasca enorme que dejaba muchísima lluvia, pero tú solamente te enterabas si eso verdaderamente causaba daños. Si no, al final la noticia a ti no te llegaba. Y ahora no, ahora estamos completamente conectados. Y el que le demos nombre a las borrascas, al final, tiene su lógica, porque el que tengan nombre a las borrascas, son borrascas que pueden ser un daño para la población. Con lo cual, simplemente lo que estamos es advirtiendo de que esa borrasca es un poquito más peligrosa que otras borrascas. Y ya no yéndonos tan lejos, pues cuando no había internet y demás, que es verdad que tenemos menos datos y además nos enterábamos mucho más tarde de todo. Pero ya en la era de internet, incluso en este siglo XXI, ¿se ha notado algún cambio, ya digo, en cuanto a que hay más erupciones de volcanes, más terremotos, o más o menos es algo que siempre se ha ido comentando? Claro, a ver, dependiendo, es que a ver, por ejemplo, si estamos hablando de si verdaderamente ahora estamos hablando de que hay más, o sea, tenemos que hacer como un estudio de esta franja en la que estamos ahora mismo y ver cómo evoluciona el futuro. Es decir, si estos fenómenos meteorológicos que ahora mismo están siendo más destructivos que antes se repiten en el tiempo, entonces pues estaremos ante algo nuevo. Si verdaderamente no se repiten en el tiempo, entonces será algo que habrá pasado puntualmente y que nosotros habremos constatado y tendremos ya registros de ello. Pero para ello tendremos que hacer un estudio en el futuro para ver si verdaderamente esto o no pues va a seguir una tónica en la que se va a repetir o simplemente es algo puntual que está pasando porque está habiendo un cambio como el que tiene que haber o no lo tiene que haber. Vale, Israel, adelante. Bueno, estamos hablando ahora de futuro, de qué pasará o qué no pasará, pero vamos a hablar, si te parece, Rosemary, un poco del pasado, de esas leyendas, de esas civilizaciones que miraban al cielo e interpretaban los fenómenos meteorológicos como podían o como sabían. ¿Qué nos puedes explicar sobre esto? Bueno, a ver, te puedo explicar. Si quieres empiezo por la meteorología adversa, que es lo que más me gusta. Sí, adelante. Porque me parece muy curioso, o sea, siempre como que me he preguntado, imagínate lo que pensarían los indígenas en Estados Unidos cuando de repente veían un remolino de viento unido a una nube que de repente le iba destruyendo todo, un tornado. Y indagando, indagando, me he topado con una leyenda que era de un antiguo jefe de los indios nativos que se llamaba el jefe Abraham Purnet. Nació en el año 1812 y era una persona que viajaba mucho, con lo cual era considerado un hombre muy honrado e inteligente para la época. Y entonces cuenta la leyenda que este jefe Purnet hablaba de un lugar sagrado que no debía de ser perturbado porque era protegido por el gran espíritu. Y este lugar era un montículo en el estado de Kansas, cerca de una ciudad que se llama Topeka. Y entonces la gente del lugar pensaba que respetando los deseos del jefe, la ciudad sería protegida de los devastadores tornados que por ahí suelen azotar esa zona. Porque como bien sabemos, en la primavera, los estados, el corredor de los tornados, sobre todo son los estados del centro, en Texas, en Oklahoma, en Kansas, por ahí es por donde suelen suceder los tornados más destructivos. Entonces estamos hablando que este hombre en el 1800, él decía que esta zona era una zona protegida. Pero claro, la civilización va avanzando y en el 1960 se empieza a construir en el montículo. Primero una carretera nacional y luego seguida va la edificación. Bueno, pues no sabemos si por casualidades o no, el 8 de junio de 1966, a las 6 y 55 de la tarde, comienza a gestarse un tornado. Un tornado que comienza a ganar fuerza, dimensión y comienza a pasar, bueno, en su recorrido pasa por el montículo de Purnet y golpea de lleno la ciudad de Topeka, que era la ciudad que intentaba no construir en esa zona porque quería ser protegida. Bueno, pues resulta que este tornado que asoló esta ciudad duró tan solo 34 minutos y en esos 34 minutos recorrió 35 kilómetros, a su paso destruyó 820 casas y más de 3.000 edificios. Luego se supo que ese fue un EF5. Los EF5 en la escala Fujita son los tornados más destructivos que existen, ¿vale? Son los que superan los 320 kilómetros por hora. Este alcanzó los 480 y su historia. Tremendo. Y ha sido uno de los tornados más destructivos de los que tenemos constancia. Pero es que además, durante los siguientes 11 días, se vieron un total de 53 tornados en esa zona. Entonces, ¿se cumplió la leyenda? O sea, no lo sabemos. Pero me parece muy curioso que, bueno, que pasara esto en una zona en la que supuestamente pues era protegida por el gran Dios, bueno, el gran espíritu. Hombre, cuanto menos es curioso y a veces los antiguos que nos creemos que no tienen idea y que eran muy rudimentarios, tenían un conocimiento que yo no sé si era intuición, era una forma que tenían ellos de conectar con vaya usted a saber qué, pero el caso es que, oye, que también eran meteorólogos y también sabían predecir o por lo menos poner ahí esa marca para decir cuidadito en este sitio. Pero bueno, que luego el hombre moderno pues ya hace lo que le viene en gana y a veces suceden cosas terribles como nos acabas de contar. ¿Podrías decirnos para todos los oyentes, los que estén conectando ahora Rosemary y los que a lo mejor pues estén pues menos iniciados en estas materias, cómo se forma un tornado y qué ingredientes hacen falta, por así decirlo, y esa categoría a la que has hecho alusión, pues digámoslo así, ¿cómo se puede medir aparte la fuerza que tienen estos fenómenos? Bueno, fíjate, para que te hagas una idea, por ejemplo, el tornado del que te hablaba, el diámetro del tornado, es decir, todo lo que abarcaba eran 800 metros, casi un kilómetro de diámetro tenía. Tú imagínate un remolino de viento cuyos vientos están superando los 400 kilómetros por hora y mide más de un kilómetro, bueno, casi un kilómetro, perdona. O sea, la destrucción da igual que la casa sea de madera, que sea de hormigón, que cualquier cosa lanzada te lo va a destruir. Pero bueno, me preguntabas que cómo se forman. Bueno, los tornados, yo a día de hoy sigo estudiándolos porque son los grandes agujeros negros, podríamos decir, de la atmósfera. No sabemos muy bien cómo se forman, o sea, tenemos una ligera idea, pero la cosa es que una vez que se forman no sabemos ni qué dirección va a tomar, ni cuánto va a estar en tierra. Por lo tanto, la gente tan solo tiene cuestión de minutos para ponerse a resguardo y lo mejor es ponerte bajo tierra. Un tornado para que se forme, normalmente lo forman grandes tormentas que se denominan supercélulas. Son grandes tormentas en rotación, entonces la tormenta en sí rota. ¿Qué pasa? Que de repente, no se sabe muy bien por qué, hay una corriente descendente que trae consigo esa rotación que tiene la tormenta y es cuando vemos el tornado. A medida que va pasando el tiempo, el tornado sí se mantiene sobre la tierra, el diámetro se va haciendo más grande y también la intensidad del viento se va fortaleciendo. De ahí que tengamos desde un EF0, que es el menos destructivo, hasta los EF5, que son los más destructivos y los que te digo que ya las rachas de viento superan los 300 kilómetros por hora y salvo los huracanes, no hay ningún fenómeno meteorológico tan virulento como un tornado. Por eso, para mí son tan sumamente importantes estudiarlos. Creo que son los grandes desconocidos de la meteorología y sobre todo, no sé, para mí son fascinantes. Sí, es fascinante y sobre todo el tema que nos dices que no está exactamente claro cómo se forman, o sea, si se pudiera predecir, pero tampoco se puede predecir con muchísimo tiempo, de momento con el instrumental que tenemos hoy en día y que, claro, es algo impredecible que de repente prácticamente, como se suele decir, te estalla en la cara. Justo, es que además, o sea, ahora mismo tenemos dos radar Doppler, que la verdad es que son un gran avance en la meteorología y ese radar lo que te da es, o sea, te dice exactamente la estructura que tiene la nube. Es decir, si ahí se forma un tornado, nosotros lo estamos viendo, pero claro, lo estamos viendo una vez que se ha formado. Entonces, como meteorólogo, tú lo que puedes predecir es que hay una tormenta supercelular, que como te he dicho, es una tormenta que tiene rotación, con lo cual tú ya estás viendo que ese tipo de tormenta te puede gestar un tornado, pero hasta qué punto, o sea, hay que tener en cuenta que a lo mejor tan solo un 3% de las tormentas supercelulares son capaces de generar un tornado, con lo cual quien te dice a ti que esa tormenta sí que te va a gestar un tornado. Pues ahí está, que tienes que estar encima, viendo el radar en tiempo real para decir y ver si se está formando un tornado. Una vez que se forma, tienes que avisar a la población para que se ponga a resguardo y tienes que decirle en vivo por dónde está yendo el tornado, que es así como lo hacemos ahora mismo. Bueno, yo voy a preguntar ahora a nuestros oyentes que nos escuchan desde diferentes lugares, también de Latinoamérica y demás y de Estados Unidos, que nos digan si ellos han vivido alguna vez la llegada de un huracán o de un tornado, porque a nivel cinematográfico, incluso a personas que han podido grabarlo, es espectacular, es tremendo, pero claro, ojo, si ves venir eso, pues háblese quien pueda, aquí tendrás que buscarte un sótano, que normalmente me imagino que las casas que están en zonas de tornadoes suelen tener un pequeño búnker, por así decirlo. Si normalmente tienes un sótano y si no te dicen que lo que tienes que hacer es ponerte cerca del muro de carga y en una habitación que no tenga ventanas, si es que no tienes un sótano. Pero bueno, lo mejor es que no te pase el tornado cerca porque, bueno, suelen ser bastante virulentos. Pero bueno, aquí, como te he dicho, en España también los tenemos. Eso te iba a preguntar. En Teruel hay uno que se llama, hay uno muy famoso que creo que se llamaba el Ojos Negros, Ojos Negros o algo así. Y aquí el de categoría más fuerte que hemos tenido ha sido un EF3, con lo cual también los tenemos. No son tan virulentos como los de Estados Unidos, pero bueno, ya te llegan a los 200 kilómetros por hora. Pues es apasionante. Antes de continuar, que vamos a pasar a otro asunto, porque esto de los huracanes ya nos daría para todo el programa. Son tornados. Los huracanes son otra cosa. Los huracanes son los que se forman en los océanos y son grandes tormentas. Esto es una cosa muy concreta, es un torbellino de viento que sale de una tormenta. Y lo otro es una tormenta enorme que se forma en el agua. La forma es completamente distinta. Perfecto. Oye, pues mira. No, no, no. Aclararlo está muy bien, porque a veces en prensa incluso se utilizan indistintamente los términos y hay que tener también mucho cuidado con este asunto. Vale. Israel, adelante. Ahora nos hablabas de la diferencia entre tornado y huracán. Y hablando contigo, pues previamente me salía un nombre en la conversación de un huracán que es el huracán de Galveston. ¿Qué nos puedes explicar de este huracán? Bueno, sí. A ver, lo que estábamos hablando antes, tú imagínate antiguamente cómo se predecía el tiempo. Pues por ejemplo, vamos a irnos ahora al 1900, en el que cuando había grandes tormentas se predecían in situ. Por ejemplo, teníamos una tormenta tropical que los huracanes normalmente se forman en el agua, ¿vale? Son centros de bajas presiones que se van alimentando del agua caliente normalmente a finales de verano. Y entonces, pues primero son tormentas tropicales y siguen haciéndose más grandes, pues se convierten en huracanes. Total, que estábamos en el 4 de septiembre, cerca de las costas estadounidenses. Y bueno, uno de los barcos que estaba cerca de Cuba se dio cuenta de que había una tormenta tropical. Entonces avisó al estado de Washington para decirles que seguramente podía haber una tormenta que se dirigiese hacia el estado de Florida. Porque antaño, en antaño, decir huracán o tornado era provocar la historia colectiva. Porque claro, antiguamente es como que el huracán, el tornado era un castigo divino. Es más, la palabra huracán nos viene de muy antaño, era un antiguo dios maya y en maya huracán significa uno, uno y huracán pierna. Entonces, antiguamente era el señor del fuego, del viento y de las tormentas. Con lo cual estábamos, como os estaba contando, en un 4 de septiembre al lado de Cuba y entonces pues se ve que está esta tormenta tropical dirigiéndose hacia Florida. ¿Qué pasa? Que no hay ningún otro barco o nadie que te pueda decir verdaderamente si va a ir hacia Florida o va a ir hacia el Golfo de México. Incluso hoy en día, con los satélites podemos ver esa gran tormenta, ese gran ojo. No sé si os viene a la cabeza la imagen del satélite que es como una gran nube en la que el centro tiene un ojo y normalmente lo captan los satélites. Entonces, ahora mismo se puede precisar un poquito hacia dónde va la trayectoria que va a seguir, pero sigue siendo también algo que tenemos que seguir estudiando, porque hasta que no toca el huracán tierra, no sabemos exactamente hacia dónde va a llegar. O sea, tenemos como una idea, pero no sabemos exactamente dónde toca, hasta que toca. O sea, eso es a día de hoy. O sea, que imagínate en el 1900. Total, que estábamos en un 7 de septiembre en Galveston, que es una ciudad que está en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos, cerca de Houston, cerca de la ciudad en la que yo nací. Y bueno, estamos hablando de un 7 de septiembre en el que los cielos estaban plenamente despejados. Galveston era una ciudad que antiguamente era famosa por el comercio de algodón, también era rica porque tenía un puerto, con lo cual había cierta cantidad de población, hasta 40.000 habitantes. Entonces, el 7 de septiembre, pues claro, se escuchaba que había una tormenta que iba a tocar tierra, pero no se sabía dónde. Y los de Galveston pensaron que, bueno, estaba el cielo despejado, la temperatura del agua era cálida y dijeron, guau, aquí no va a pasar nada. Entonces, estaban tranquilamente. Total, que llega el 8 de septiembre del 1900 y de repente los vientos comienzan a soltar con mucha fuerza, razones de viento que superan los 200 kilómetros por hora. De repente el agua se alzó 4 metros y bueno, destruyó, o sea, destrozó todo Galveston. Mató a casi 8.000 víctimas. O sea, si os cuento, ahora con estudios sabemos que era un huracán de categoría 4, es decir, un huracán dentro de los huracanes, la categoría peor es la 5. Así que un categoría 4 era un huracán muy devastador. Y si os cuento algo escalofriante de esto, verá que, o sea, y no sé si se puede contar o no, pero había 8.000 muertos, entonces había tantos muertos que no se podían enterrar. Entonces cogieron y los quisieron enterrar en el agua. Pero como había tanta marejada, los muertos volvían a la costa. Tremendo. Y entonces pues tuvieron que quemarlos y durante semanas olía a muerte en la ciudad de Galveston. Y eso, pues bueno, es algo horrible que sucedió y que bueno, no solamente en la ciudad de Galveston pasó esto, en muchas ciudades costeras, pero la de Galveston pues resuena mucho más que nada por la cantidad de víctimas que hubo. Pues seguimos aquí en Ecos de lo Remoto, en Onda Madrid, charlando con Rosemary Alke de esos misterios y de esos sucesos curiosos que tienen que ver con la meteorología, en este caso bien adversa, como la que nos acaba de contar. Lluvia de ranas en Serbia, año 2005, lluvia de fruta en Coventry, en Inglaterra, año 2011, lluvia roja en la India, lluvia de arañas, lluvia de gusanos, lluvia de peces, de trigo, en fin, han llovido las cosas más peculiares. Y debes haber visto tú muchos fenómenos extraños de este tipo, eventos a veces devastadores, pero ¿cuál sería si tuvieras que hacer un ranking? Aquellos fenómenos más extraños que has podido ver o incluso a veces se han llegado a fotografiar. Pues, a ver, ¿quieres que te explique un segundo lo que me acabas de decir? Porque es verdad que existe la lluvia de ranas, de peces... De peces, de todo tipo de animales. Sí, de todo tipo de animales y una de las teorías que tampoco... A ver, esta es una teoría, ¿vale? No es que sea cierto. Pero una de las teorías es, por ejemplo, que puede haber lo que se denominan las trombas marinas, que son los tornados, pero que se forman en el agua. Que eso haya podido succionar en un momento dado las ramas y luego después salen lanzadas a la Tierra. Pero no hay datos suficientes que nos vengan a decir esto. O sea, verdaderamente es un misterio cómo sucede esto. Sí, en vista de la fuerza que tienen, es posible, vaya. Claro, en vista de la fuerza que tienen, por supuesto. O sea, es como que para nosotros la única lógica que nos viene a la cabeza es pensar, bueno, pues a lo mejor una tromba marina los ha engullido y luego los ha escupido. O sea, es como puede pasar con los tornados con las vacas o con los pollos, que aparecen desplumados en otras partes. Pues, no sé, pudiera ser igual con las trombas marinas. Pero ya te digo que esto es pura especulación. Y la lluvia de sangre o la lluvia roja, que antiguamente era como presagio de grandes maldades, es simplemente lluvia que lleva arena procedente de los desiertos. Normalmente lo solemos ver cerca del desierto del Sáhara, que son tormentas que levantan todo ese polvo, se junta dentro de la tormenta, entonces luego cuando cae en forma de precipitación parece lluvia de sangre, lluvia de arena. Pero verdaderamente eso sí que tiene una explicación meteorológica. Hay un libro que pronto se va a reeditar, que se llamó El libro de los condenados y ahora se va a llamar El libro de los malditos, con nuestros amigos de reediciones anómanas lo van a sacar enseguida porque hay una gran efeméride, un centenario. Y fue un tal Charles Ford el que se encargó de investigar lo más extraño que había sucedido tanto en su época como años atrás. Estuvo indagando en hemerotecas y con recortes de prensa y demás. Y efectivamente se hizo eco este hombre contra todos sus semejantes que le criticaban por hacerse, por recopilar estos fenómenos extraños que hoy en día han tomado su nombre, fenómenos forteanos. Pues precisamente este investigador, que fue tachado por loco para nosotros un héroe, pues tiene un capítulo en su libro, ¿verdad Israel? Que tú lo tienes también por ahí a mano, en el que habla de lluvias extrañas. Qué bueno. Así es. Sí, sí, habla de lluvias extrañas y es un libro que recomendamos muy muy fervientemente a Rosmery. Y ahora que hablamos de lluvias extrañas, en cuanto a precipitaciones, ¿qué es lo más extraño que has podido ver? Pues yo es la que te comentaba, la lluvia de sangre me parece la más curiosa. O sea, sobre todo, igual me voy a Antaño y pienso, es que claro, ¿qué pensaría la gente? Cuando veía la lluvia roja diría, vamos, aquí va a pasar algo muy malo. O es sangre de las guerras que de repente nos ha llegado a nosotros por miedo de las tormentas. Es que no sé, a saber. Además, el ser humano con la imaginación que tenemos, vamos, no sé, se me ocurre, sobre todo miedo, o sea, sobre todo sería terror. Yo si lo hubiese visto hace muchísimos años seguramente me habría muerto de miedo, ¿no? Sin duda. Otra cosa muy extraña, muy insólita, que la gente ha tenido por una parte fascinación, otros le tienen un miedo atroz. No pueden ni siquiera escuchar un sonido relativo a una tormenta porque ya se empiezan a esconder. Yo conozco personas que, bueno, la gente tiene un y se ponen a llorar incluso cuando hay cerca una tormenta. Los antiguos, pues igual, pensarían, por ejemplo, en la antigua Grecia, pues ahí estaba ya Zeus lanzando rayos desde el Olimpo. Es verdad. Pero lo que sí que nos puedes comentar es, también se han visto muchas cosas insólitas relativas a una tormenta y también tiene algo de misterioso e incluso casi de supersticioso. Sí. ¿Qué podemos contar sobre este acontecimiento? Y otra cosa, ¿cómo se forma una tormenta y qué se sabe hasta el punto de si hay lugares en el mundo donde hay más probabilidades de que caigan rayos, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poquito sobre este fenómeno. Bueno, a ver. Primero, para que se forme una tormenta, lo que necesitamos es un gran contraste de temperatura. Es decir, que en las superficies de la Tierra tengamos aire cálido y en las capas un poquito más altas de la atmósfera, te hablo de unos dos kilómetros de altura, tengamos aire frío. ¿Qué pasa? Que el aire cálido, como pesa menos, sube y el aire frío, como pesa más, desciende. Y justamente en esa zona en la que se junta el aire cálido con el aire frío, se comienzan a condensar el vapor de agua. Cuanto más contraste tienes entre el aire frío y el aire cálido, más va creciendo esa nube. ¿Por qué? Porque se comienzan a generar como unas corrientes ascendentes de ese aire cálido que sube y alimenta la nube y, por otro lado, aire descendente que baja de la nube. Cuando la nube está ya muy condensada y es muy grande, al bajar ese aire descendente trae consigo lo que denominamos la lluvia. ¿Qué pasa? Que en algunas tormentas, en algunas nubes, que estas nubes normalmente llevan el nombre de cumulonimbus, se generan choques entre partículas que generan carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es lo que genera los rayos que vemos en las tormentas. Pero dentro de los rayos hay uno que es... Ese nos gusta. Hay uno que no es un rayo y que es un fenómeno muy poco visto, que es los rayos en bola. Cuenta, cuenta, porque eso en el mundo del misterio se comenta muchísimo y es el causante a veces de avistamientos ovni, de supuestos fenómenos de combustiones espontáneas. En fin, un montón de desperfectos que han sido producidos en personas y en viviendas, se ha dicho que ha sido producido por un rayo en bola. ¿Y qué es esto? Sí, sí. Es más, el 21 de octubre... Mira, perdona que me ponga friki, pero el 21 de octubre de 1638, en la iglesia de San Pancaracio, en el condado de Devon, en Inglaterra, un rayo de bola hizo que explosionara el techo de la iglesia. Eso es, imagínate. Pues a ver, simplemente lo único que sabemos ahora mismo es que se crea, es una energía que, bueno, que se crea por una combinación química que se libera en la atmósfera. Pero verdaderamente no se sabe muy bien cómo se produce. O sea, lo único de lo que estamos claros es que no se trata de un rayo. O sea, no se forma de la misma forma con cargas eléctricas, como le pasa a los rayos. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, se sabe que se forma durante una tormenta eléctrica, se sabe que, bueno, pues puede tener unas dimensiones que pueden ir desde los 10 centímetros hasta los 40 centímetros, que dura milésimas de segundo, que puede tener forma ovalada, esférica, de ahí que podamos creernos que es un ovni. Pero no se sabe exactamente cómo se forman. O sea, todavía sigue siendo uno de los desconocidos. Y hablando de esto, fíjate, también te puedo hablar de otros espectros que denominan duendes de las tormentas. Interesante. Que esto se forma, son como unos espectros rojos, como unas haces que se forman justo encima de las tormentas, de los cumulonimbos que hablábamos, pero se forman en capas muy altas de la atmósfera. ¿Vale? Las capas de la atmósfera, normalmente las tormentas solemos verlas en la troposfera, que van de los 0 a los 10 kilómetros de altura. Luego está la estratosfera, que va de los 10 a los 50 kilómetros de altura. Y luego está la mesosfera. Pues aquí es donde se ven estos espectros que parecen como una especie de duende. Y se forman justamente encima de las tormentas. Y esto se comenzó a ver por los pilotos de avionetas que justamente sobrevolaban la estratosfera. Es decir, la capa justamente que está entre la mesosfera y la troposfera. Y claro, los pilotos al principio, al verlo, también pensaron justamente eso. Dijeron, ahí va, esto es un ovni. Pero luego no. Luego ya se estudió y se vio que no. Que simplemente era una descarga eléctrica que se producía justamente por encima de las nubes. Normalmente los cumulonimbus. Y sobre todo tiene que haber como tormentas intensas para poderlo ver. Y también es un fenómeno que, pues bueno, no podemos verlo muy a menudo, pero es muy curioso y muy bonito de ver. Pondremos alguna foto o algún gif que tengamos de esto porque es verdad que todo este tipo de fenómenos y, por ejemplo, el rayo en bola es algo muy extraño de ver, incluso de fotografiar o grabar en vídeo porque no se da con mucha frecuencia tampoco. Sí. Y como te digo, que tampoco se sabe muy bien cómo se forma. Israel. Nos estabas hablando ahora de tipos de nubes, ¿no? De cumulonimbus. Ese nombre lo recuerdo de la primaria cuando me lo enseñaron en la escuela. Pero es verdad, también hay un tipo de nubes que se llaman lenticulares que pueden tener un aspecto similar al que tradicionalmente puede tener un ovni, ¿verdad? El efecto. Mira, las nubes lenticulares, si también podéis subir una foto de ellas, porque bueno, yo creo que los oyentes es muy curiosa de ver. Y además aquí, por ejemplo, en Madrid las podemos ver bastante a menudo. ¿Por qué? Porque las nubes lenticulares, como bien he dicho, lo que necesitamos para que se forme una nube es aire cálido y aire frío en altura. Vale, pues, pero aquí lo que necesitamos es una montaña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando el aire cálido sube por la montaña y se topa con ese aire frío que está en lo alto de la montaña, genera una nube. Pero debido a la forma que tiene la montaña, esa nube adquiere una forma de disco. De ahí que parezca un ovni y de ahí que reciba el nombre de nube lenticular. ¿Qué pasa? Que una vez que la nube se gesta sobre la montaña, las nubes lenticulares son atraídas por el viento, porque si sopla el viento, pues las traen y llegan de forma un poquito más diseminada, disipada, hacia las ciudades. Entonces, de repente, tenemos grandes platillos volantes, que son grandes nubes lenticulares, sobre nuestra ciudad. Y es, bueno, son nubes que han sido gestadas en las montañas. Y normalmente, seguramente que cualquiera de los estudiantes que viva cerca de las montañas las habrá visto. Bueno, pues entonces descartamos. A más de uno le ha asaguado la fiesta ahora mismo, porque descartamos que sean objetos volantes no identificados. Ya no digo yo naves ni nada de esto, sino ya sí que son identificados, son ese tipo de nubes. ¿Podríamos hacer algún tipo de clasificación de las nubes porque quiero hilar todo esto con lo que ha sido mal llamado y ahora se comenta mucho los chemtrails, las estelas que dejan los aviones? Sí, a ver, básicamente tenemos a grandes rasos, ¿vale? Tres tipos de nubes. Las nubes bajas, que se forman en las capas bajas de la atmósfera, que sería, por ejemplo, un cúmulo, que son como las típicas nubes de borreguito que vemos. Si la nube sigue creciendo, como antes hemos comentado, con ese aire cálido que sube, ese aire frío que desciende, pues va subiendo a unos cinco kilómetros, seis kilómetros de altura, y entonces tenemos nubes medias. Esas nubes medias normalmente están formadas por temperaturas que están más frías en la atmósfera y suelen ser cristales de hielo o, bueno, otro tipo de nube. Y luego ya están las nubes altas, que son las que se forman en las capas altas de la atmósfera, ya estamos hablando de unos once kilómetros de altura, y esas sí que están formadas ya directamente son pequeños cristales de hielo. ¿Qué pasa? Que hay muchas nubes, o sea, que, por ejemplo, la nube baja, si sigue creciendo, se vuelve nube baja junto con nube alta. Si sigue creciendo, llega hasta las capas altas de la atmósfera, como por ejemplo, donde pasan cúmulo onimbus, que pueden llegar a medir hasta 14 kilómetros de altura. Entonces, esas nubes tienen como un compendio de todas. Pero verdaderamente las podemos clasificar según la altura a la que se encuentren en tres tipos, medias, o sea, bajas, medias y altas. Bueno, pues ha quedado claro. Claro, y ahora hilándolo con lo otro que te comentaba, las estrellas de condensación que dejan los aviones, ¿podemos explicar muy brevemente y para todo el mundo que crean la teoría de la conspiración qué es esta estela y cómo se forma? Porque lo que básicamente es es el vapor de agua que desprende el combustible del avión. Claro. Lo que tenemos que pensar aquí es que el avión, ¿a cuánto vuela? Normalmente a unos 11 kilómetros de altura, puede ser. Entonces, a esa altura tenemos que pensar que la presión es baja y, por otro lado, la temperatura es muy fría. Estamos hablando de valores de menos 30 grados centígrados, menos 40 grados centígrados. Es decir, que en cuanto que entra en contacto ese combustible, ese aire cálido que aporta el combustible a la atmósfera, lo que hace es solidificarse y crear esa nube de condensación a su paso. Pero es simplemente esa diferencia de temperatura entre la temperatura tan cálida que emite el motor con ese aire tan serio que tenemos en las capas altas de la atmósfera, que genera directamente una nubecita de cristales de hielo, que normalmente solemos ver durante los días de cielos plenamente despejados. Y dependiendo de la humedad que tengamos en el aire, así esa condensación será más visible y más fuerte y durará más tiempo. O si hay poca humedad, entonces esa condensación seguramente sea más tenue y se disipe de forma más rápida. Vale. Tengo aquí apuntadas algunas preguntas frecuentes sobre este tema de la aparición de las estelas, ya no voy a llamarle chemtrails, pero de estas apariciones de las estelas que a veces duran más y menos, etcétera. Pero antes le voy a dar paso a Israel. En este tema de los mal llamados chemtrails, como estamos diciendo todo el rato, hay muchas cosas mezcladas, hay muchos elementos interesantes. Y uno que a mí me interesa bastante es el de la llamada modificación del clima. Se dice que de alguna manera, pues ciertos aviones con ciertas sustancias pueden conseguir más o menos que ese día nuboso se convierta en un día soleado. ¿Esto es cierto? Pues a ver, primero de todo, para sobre todo calmar un poquito a los oyentes, os voy a decir que acaba de salir un estudio, que lo podéis ver, en el Environmental Research Letters, en el que colaboran 77 científicos diferentes que analizan justamente estas estelas. Y todos han llegado a la conclusión de que se trata simplemente de nubes generadas por condensación. No hay ningún tipo de traza química ni nada. Eso es simplemente algo que acaba de salir ahora publicado, que siempre creo que me viene a decirlo. Y por lo otro que me contabas, sobre controlar el tiempo, te puedo decir que sí existe una forma de controlar el tiempo y es la siembra de nubes. Después de la Segunda Guerra Mundial ya hay varias empresas privadas que se dedican a la siembra de nubes. ¿Y esto qué es? Bueno, pues se utilizan sobre todo el yoduro de plata y el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono congelado. ¿Vale? Entonces lo que hacen es que lanzan el yoduro de plata, que tiene una estructura cristalina parecida a la del hielo, y estas partículas actúan como núcleos de condensación, que es lo que necesitamos para que se geste una nube y que luego precipite. Entonces, al condensarse este vapor de agua, lo que hace es generar una pequeña nube que genera precipitación. Y luego hay otra forma de hacerlo, que es en vez de lanzarlo desde arriba de un avión, se puede lanzar desde la tierra, desde un cañón de tierra, y se lanza el yoduro de plata y a cierta altura explosiona. Y entonces, cuando hay una tormenta, lo que hace es, por ejemplo, si esa tormenta tiene granizo, o bien lo hace más pequeño o lo hace que simplemente se transforme en lluvia. Pero claro, ¿hasta qué punto esto es bueno para nosotros o malo? Pues tampoco sabría que analizarlo, porque utilizar yoduro de plata o hielo seco no sé hasta qué punto es bueno para la atmósfera, para nosotros. Desde luego, porque al final algo de eso nos llega a nivel de tierra, efectivamente. Claro, claro. Entonces... Hay un estudio que salió en Europa Press hace ya un tiempo, me parece que fue en el año pasado, 2018, que decía algo así como que se puede enfriar el mundo esparciendo aerosoles con aviones en capas altas de la atmósfera, pero sería hoy en día muy caro y prácticamente inviable. O sea, que hay estudios ya de esto que se ha llamado la geoingeniería, por el tema de también mitigar los efectos del calentamiento global y demás, pero que hoy en día, y además decía el artículo que es de un estudio que se hizo a nivel científico, que no podría ser un proyecto secreto. Es decir, que todo el mundo se daría cuenta enseguida de qué eso está pasando. Por aquí ya se habla de la teoría de la conspiración, lógicamente, y nos vamos ya a mundos de ciencia ficción, prácticamente. Bueno, pues... Sí, que al final está como muy relacionado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parece que a veces se junta la ciencia ficción con la realidad. Pero bueno, yo te puedo decir de lo que sé, que lo único que conozco que verdaderamente se utiliza es la siembra de nubes, es lo único. Lo otro, pues, lo que me comentas, pues eso no sé si se llevará a cabo o no, o si verdaderamente se va a hacer, no lo sé. O sea, me parece tan difícil poder controlar el tiempo. Sin duda, sin duda. Sí, es difícil ya de predecir, pero para controlarlo también. Sí, sí, por eso. Con esa fuerza que tiene muchas veces. Y tanto. Para ir terminando, y gracias por concedernos todo este ratito contigo, el tema que preocupa a mucha gente y que se está poniendo ya una cifra en los calendarios, el año 2030 como año límite, para ponernos ya... para ese año, si no nos hemos puesto en serio a frenar los efectos del cambio climático, que puede ser de alguna manera acentuado por la acción del ser humano, pues podemos llegar a un punto de no retorno. ¿Tú qué opinas de todo esto después de estar muy al tanto de toda la meteorología y demás? Pues mira, yo es que de verdad creo que no sabemos lo que va a pasar. O sea, yo es que ni siquiera sé si es que ya estamos en ese punto de no retorno. Si es que no sabemos tanto. Si es que nos queda tanto por estudiar y por aprender como para saber lo que va a pasar. Lo que va a pasar en el futuro. Si no sabemos lo que pasa en el presente, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar en el futuro? O sea, yo para eso lo que siempre digo es que cojamos todos los datos, estudiémoslo, analicémoslo y saquemos conclusiones de lo que ya está pasando. Y pongamos remedio a lo que ya está pasando. Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo de tu casa. Tú tu casa la limpias, la decoras, compras alimentos ricos para alimentarte, la ventilas, la cuidas. Y ese es nuestro planeta, es nuestro hogar, es el único que conocemos. La Tierra lleva aquí millones de años. Nosotros llevamos aquí tan solo cuanto miles de años. Cuidémoslo, cuidemos. O sea, es por nuestro bien. El aire que respiramos, que no esté contaminado. Los alimentos que comemos, que no estén contaminados. Y eso es, se podría decir incluso egoístamente, hagámoslo por nosotros. Pero sobre todo seamos conscientes de que este es nuestro hogar, de que es un hogar fabuloso, precioso y que debemos de cuidarlo. Efectivamente. Pues ese mensaje hay que lanzarlo y ya no solo por las futuras generaciones, sino por nosotros mismos, por tener en nuestro día a día, en lo que sabemos que seguro que existe, que es el ahora, pues tener un mundo mejor. Israel. Para acabar, última pregunta, Rosemary, vamos a acabar con una pregunta que sé que te va a hacer gracia. En una entrevista que me concediste ya hace un tiempecito, nos comentabas tu ilusión por acabar siendo cazadora de tormentas. Qué bueno. Claro, siendo cazadora como la de Twister. ¿Cuándo te vamos a ver hacer eso ya? Pues fíjate, es que además es esto que lo llevo pensando ahora últimamente mucho. Lo llevo pensando mucho últimamente. Pues no sé, me gustaría hacerlo pronto porque al final a mí el tornado siempre me ha cazado a mí y nunca he ido yo a por él. Entonces me gustaría poder hacer algún tour con los tornados, la verdad. Pero no te sé decir cuándo. O sea, solo te sé decir. Estoy en la misma pesitura que estaba antes, queriendo perseguirlos, pero claro, es que si los persigo me gustaría hacer algo. Algo que yo que sé que pudierais ver todos y compartirlo con todos vosotros, ¿sabes? Que también seáis partícipes de esta pasión que tengo yo, pues hacerla partícipe con todos los oyentes y con todos los que lo quieran ver. Entonces, a ver qué se me ocurre que pueda hacer para, bueno, disfrutarlo yo y que también lo podáis disfrutar vosotros. Rosemary, pues nada, seguimos con... te acompañaremos en ese sueño y si alguna vez lo consigues, pues ya nos mandaras un buen material gráfico. Seguro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y despedimos muchísimas dudas a todos los oyentes. Seguro que han quedado encantados con esta guía práctica de meteorología. Ya tienen más tema de conversación de todos los oyentes después de toda esta tertulia. Así que nada, muchísimas gracias Rosemary y Alker y te vemos, te vemos, claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un auténtico placer. Gracias a los dos. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Ecos de lo remoto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ecos de lo remoto Con Álvaro Martín Pues yo no sé si es posible realizar una breve guía del universo pero hoy lo vamos a descubrir con nuestro invitado Alex Ribeiro porque tendrá toda la emoción que acaba de salir su libro Hacia las estrellas con ese subtítulo precisamente de una breve guía del universo y aunque no hay que juzgar un libro por las tapas este que acaba de editar con Penguin Random House es precioso O sea, ya simplemente viendo la portada es una maravilla Así que para que nos cuente también un poquito de su periplo como escritor tenemos esta noche a Alex Ribeiro en Ecos de lo Remoto Muy buenas noches, Alex Muy buenas noches ¿Qué se siente? Bueno, en cierto modo alivio Un parto, ¿no? Sí, 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 peor que un parto Sí, sí, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de editar este libro Bueno, sobre todo muchas dudas e incertidumbre al principio respecto a qué es lo que quería contar en el libro porque, bueno, la idea que me dan básicamente cuando me proponen el proyecto es queremos que hagas un libro hablando del universo Claro Sí, como tema abierto está muy bien pero cuando te toca concretar qué quieres contar A ver qué cuento yo del universo, ¿no? Claro Claro, 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 ¿no? Porque además, lógicamente, ellos tenían una idea de qué longitud debía tener aproximadamente y demás Claro Si me pongo yo a escribir, digo, oye, ¿de cuántas páginas lo quieres? 7.000, 8.000 Entonces, claro, tienes que descartar, ver qué cosas quieres contar, qué cosas no Cómo las quieres contar exactamente Entonces, bueno, esto en realidad empieza a finales de 2017 es cuando empezamos a hablar del proyecto La mayor parte del año pasado es para escribirlo y ya la recta final del año, pues eso, para corregirlo y para ver que todo fuese quedando bien pues tanto en cuanto a los datos y todo lo que contiene como que la lectura fuese realmente amena Pues está también al otro lado Creo yo que la comunicación funcionará bien está Israel, que seguro que también te quiere felicitar por este nuevo libro, Israel Buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Ahora mismo fenomenal No, no me puedo creer Bueno, hombre, la verdad, Alex, que escribir sobre el universo es que es como, vamos, debe ser muy complicado pero ¿cómo has hecho para poder escribar esos temas? Pues sobre todo he pensado en aquellas cosas que creo que son más interesantes para el público en general tomándomelo también un poco como, es el primer libro de divulgación que escribo que no el primer libro que escribo porque sí que escribo, escrito dos novelas de ciencia ficción la tercera está en camino aunque no sé muy bien cuándo llegará porque es otra historia también que da para mucho es muy complicado también y es el primero de divulgación entonces claro, ya tengo experiencia a la hora de contar historias y hasta cierto punto en realidad cuando hago un libro en Twitter lo que estoy haciendo es contar mi historia sobre ciencia y con datos pero no deja de ser contar mi historia entonces lo que he hecho ha sido pensar sobre todo en los temas que sabía que tanto la gente que se está iniciando en la astronomía como que quiere descubrir la astronomía pueden ser más interesantes cosas como cuál es el tamaño del universo la posibilidad de que haya vida en otros lugares de la galaxia si hay otros universos, cosas así vamos a aprovechar tu presencia para hacer no una breve sino una brevísima guía del universo en este ratito que vamos a charlar por cierto, ¿hay algún guiño a Stephen Hawking con su obra Breve Historia del Tiempo? no he intencionado al final sí, en su título sí pero sí que es verdad cuando estaba pensando en el título y en la lista de títulos que propongo yo originalmente cuando me piden sugerencias este no estaba en realidad sale un poco de poner ideas en común y pensar a ver qué es lo que nos convence y al final este es el que por el que nos decidimos no es el que tenía yo en mente inicialmente entonces ya te digo esto es una brevía del universo las coletillas no las sugerí yo, de hecho y me imagino que fue que sí que no lo he preguntado, fíjate pero no me extrañaría que fuese por hacer un guiño a Stephen Hawking lo cual no está nada mal porque también a nivel de divulgación pues este hombre también hizo historia totalmente bueno, pues vamos allá vamos hacia las estrellas como dice el título de tu libro y podemos comenzar por definir un poco a qué se le llama universo y hasta dónde llega por así decirlo cuál es su tamaño sí, de hecho el primer capítulo va precisamente de eso el libro, bueno tiene su prólogo y su epílogo me gusta me gusta que los libros que estivo tengan prólogo y epílogo si es una novela pues ojalá es una pequeña introducción a la historia y un pequeño corolario sí un teaser de estos que se hizo hoy en día con inglés y luego ya los capítulos en sí obviamente dichos entonces el primer capítulo es precisamente sobre nuestro lugar en el universo el tamaño del universo en sí creo que el primer capítulo no lo indico lo indico más adelante pero sí intentar entender que la vía láctea en realidad si pudiésemos ver el universo en su conjunto no es que no seríamos incapaces de reconocer la vía láctea es que ni siquiera seríamos capaces de reconocer el cúmulo de galaxias del que forma parte sería muy difícil sí que podríamos reconocer de una forma general la zona en la que está si fuésemos capaces de reconocer los diferentes filamentos que componen todas estas listas de galaxias si lo pudiésemos observar en su escala completa la estructura es como como una especie de esponja con un montón de huecos vacíos que además se les llama super vacíos y esos filamentos de cadenas de galaxias que están unidas se les llama así filamentos y esos filamentos en realidad es el nombre que se utiliza para lo que ya es la definición en sí de los cúmulos de galaxias propiamente dichos que son en el caso de los supercúmulos miles y miles de galaxias unidas por su propia clave los cúmulos son más pequeñitos y ya te digo desde esa escala no podríamos ni siquiera identificar el supercúmulo de Virgo que es el supercúmulo que forma parte de la vía láctea podríamos tener una idea general de hacia el meteor y el primer capítulo es un viaje en esa dirección explicando cómo sea el universo si lo pudiésemos ver en su conjunto entero cómo nos vamos acercando al supercúmulo de Virgo qué galaxias podemos encontrar que son destacables por su aspecto visual o por alguna otra característica y luego ya una vez que llegamos al grupo local que es como se llama el cúmulo de galaxias en el que está la vía láctea pues claro mencionar Andrómeda y la galaxia del triángulo que son con la vía láctea las tres galaxias más grandes y luego hay una legión de galaxias enanas que son satélites de Andrómeda y de la vía láctea y ya finalmente dentro de la vía láctea pues escribir la nebulosa de Orión estaba también por ahí la nebulosa de Laquilla si no recuerdo mal varias nebulosas que son llamativas que son muy reconocibles también para cualquier persona para explicar eso dónde estamos en el universo Claro esto podemos recordar todos los que vimos la serie de Cosmos pues aquella parte en la que se hablaba de ese punto azul y cómo se iba alejando la cámara o cómo por ejemplo hemos hecho ese acto de alejar la cámara también con la con la New Horizons por ejemplo en el sentido de cada vez es todo más relativo cada vez nos vemos más chiquititos y verdaderamente es una lección de humildad hacia la especie humana Sí, y además en el primer capítulo ya se habla de cosas como el brazo de Orión que es el brazo en el que está el sistema solar si podemos ver la Vía Láctea desde fuera porque todo lo que tenemos en realidad son conceptos artísticos de qué aspecto debe de tener está en uno de esos brazos espirales y lo llamamos el brazo de Orión y pongo aquí tiene 3.000 años luz de ancho 10.000 de largo hablo por ejemplo de Betelgeus que es una estrella que en un futuro cercano eso entre comidas porque claro en la escala cósmica cercano quiere decir entre mañana y dentro de un millón de años explorará en forma de supernova y de ahí hay cosas así y además es verdad también que el capítulo es un guiño tanto al cosmos de Carl Sagan como al de Neil de Grace Tyson porque los dos empiezan de esa misma manera y ahora mismo fíjate no recuerdo ahora mismo porque los dos uno lo hacía desde el tamaño del universo en su conjunto hasta la Tierra y el otro lo hacía al revés y ahora mismo no recuerdo cuál fue cuál era cuál yo diría que Carl Sagan empezaba desde la Tierra hacia afuera pero ahora mismo estoy dudando ah no era al revés fíjate era al revés porque me acuerdo que me acabo de acordar que viendo lo de Neil de Grace Tyson digo no tiene sentido hacerla porque iban escribiendo la dirección escribirla del revés no empezar por la por la zona más general creo que era así en cualquier caso en cualquier caso ambos hicieron y en caso de Neil de Grace Tyson está haciendo ya actualmente pues también una labor increíble en el mundo de acercar y eso también me imagino que es uno de los grandes propósitos de tu libro acercar estos temas a personas pues que a lo mejor no tienen tantos conocimientos pero les apasiona qué sé yo en noches de verano mirar el cosmos y hacerse preguntas que tengan un telescopio en casa que siempre que pueden van al observatorio pero que no son no tienen una titulación académica al respecto por así decirlo no por supuesto y también incluso gente que no sabe nada de la astronomía y que dice bueno pero de qué va esto y cómo es posible que cualquiera pueda entenderlo y no sé si yo tengo la sensación de que esto es avanzadísimo y demás no es para que se iba para ver que en realidad esto de la astronomía no es tan complicado como parece ni mucho menos y que hay cosas que son realmente fascinantes en esto y que no hace falta tener ninguna formación avanzada para entender qué es una galaxia o incluso cómo pudo llegar el agua a la tierra que puede parecer una cosa súper técnica y en realidad no lo es es muy fácil de entender uy cuenta cuenta yo vamos o sea me van a surgir un montón de preguntas a raíz de las cosas que vas contando el tema del agua en la tierra que por cierto no es tan extraño como creemos este tema del agua y lo que pasa es que en la tierra se dan muchas otras condiciones más para que exista la vida claro claro sí a ver por un lado tenemos la duda de cómo surgió la vida en la tierra porque tenemos una idea es decir sabemos que el agua es una parte importante por otro lado sabemos que los elementos que nos componen son los más abundantes del universo porque tenemos carbono oxígeno hidrógeno etcétera nitrógeno y otros elementos y son los más abundantes del universo es decir en principio la vida debería ser más o menos abundante de momento solo la conocemos en la tierra y el problema es mirando en el pasado de la tierra no sabemos muy bien cómo apareció es decir tenemos una idea de las condiciones pero no sabemos cómo apareció y es más cuando se formó la tierra en principio era una bola de magma caliente con una temperatura muy alta no podía tener agua en superficie entonces la primera pregunta es cómo llegó ese agua a la tierra porque tuvo que llegar después de que la superficie se hubiese enfriado con lo suficiente como para que el agua no se evaporase y ahí es donde donde entra un capítulo del inicio del sistema solar un episodio que se llama el bombardeo intenso tardío que tuvo lugar hace unos 4.000 millones de años y es básicamente cuando la mayoría de los cáteres que podemos ver en la luna por ejemplo se formaron en esa época entonces la cohesión de los cometas y asteroides los cometas tienen un pequeño núcleo de tierra pero están rodeados por elementos volátiles y el agua es un elemento volátil al destinarse en la tierra liberaban todo ese agua en la superficie y probablemente la mayor parte del agua de la superficie por no decir toda llegó de esa forma llegó a través de los impactos de cometas y asteroides es verdad que ya últimamente sí que se ha planteado que parte de esa agua también puede proceder del propio interior de la tierra que quedase atrapada en pequeños depósitos digamos en ciertas condiciones y quizás también surgiese de ahí pero el principal motor es ese la cohesión de cometas y asteroides y ese es uno de los temas que ocurrió también en el en el capítulo 4 en el capítulo 3 pero está ahí vamos picoteando porque la gente se tiene que leer el libro ojo nosotros queremos solamente hacer un pequeño recorrido por algunos de los temas que nos van llamando la atención además según los vas comentando así que voy a dar paso la selección de capítulos en realidad si la he hecho también pensando en eso en que el libro cuente una historia cuente pues eso comenzando desde ver el universo en toda su plenitud o sea en todo el universo acercarnos a la tierra ver el o bueno entender el origen del sistema solar cómo se formó el sistema solar cómo se formó el sol la tierra etcétera entender cómo nació el universo cómo se desarrollaron las primeras etapas cómo apareció la vida en la tierra y luego entrar por esos temas un poco más más amplios que también a la gente le gusta mucho pues la posibilidad de que haya vida en otros lugares qué es un agujero negro qué es un agujero negro qué es una nueva etcétera y terminar con la posibilidad de que hay en otros universos es decir es un viaje a través de un montón de cosas pero ya te digo intentando seguir un orden lógico en el sentido de que sirva también pues eso para contar mi historia es decir tiene 12 capítulos los primeros 11 digamos son sobre entender nuestro universo y cuando ya llegamos al final del 11 decir bueno y qué más queda es que es posible que haya otros universos claro pues ahora estabas hablando Alex de esas preguntas que si hacemos la búsqueda sencilla ahora de tu libro pues aparecen a modo de resumen de sinopsis pues eso de qué es un agujero negro pero Alex qué es un agujero negro es un la explicación más sencilla en realidad es que es el cadáver de una estrella mucho más masiva que el sol es una estrella tan masiva que cuando cuando llega al final de su vida y se queda sin combustible con el que seguirá haciendo la fusión de elementos porque claro estas estrellas el sol por ejemplo lo que está haciendo es fusionar hidrógeno en su núcleo lo convierte en helio y seguirá en este estado durante unos 5.000 millones de años más 4.500 5.000 cuando llegue ese momento claro se quedará sin hidrógeno entonces se contraerá un poco el núcleo subirá la temperatura en consecuencia y eso le permitirá comenzar a fusionar el helio que ha ido acumulando y lo convertirá en carbono y oxígeno principalmente algún otro elemento pero sobre todo carbono y oxígeno qué pasa que el sol no es lo suficientemente masivo como para que cuando el núcleo se vuelva a contraer llegue a contraerse hasta el punto de iniciar la fusión de carbono y oxígeno para seguir la cadena de elementos entonces se quedará ahí pero cuando la estrella es muy masiva cuando es mucho más masiva que el sol llega a la fusión de carbono y oxígeno y sigue y sigue fusionando elementos hasta que llega el hierro o sea el núcleo de una estrella de estas características al final es un núcleo de hierro puro que es el elemento más pesado que se puede fusionar porque se pueden fusionar otros pero ya se pierde más energía de la que es necesaria para crearlo entonces claro lo único que hace es acelerar la muerte de la estrella y qué pasa una vez que ya no hay fusión lo único que queda es la gravedad porque la fusión lo que hace es acercer una presión hacia el exterior digamoslo así equilibra la gravedad equilibra impide que la estrella hablase sobre sí misma sin nada que detenga ese colapso y siendo tan masiva se contrae y termina ocupando toda esa masa que quedaba en el núcleo de la estrella ocupa un espacio mínimo entonces tiene una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ella y se llama agujero negro por eso porque claro es un lugar tan extremo en el espacio-tiempo que ni siquiera la luz puede escapar de ella es una pasada el estudio de todos estos fenómenos y ahí yo tenía una pregunta al hilo de todo esto que es lo primero si tuviste un asesor de algún tipo para determinados temas que son un poco difíciles y densos para poder simplificarlos y demás algún asesor o asesora y luego pues ¿cómo se hace para investigar sobre temas que tienen que ver con la astronomía? si tuve algún asesor no la verdad es que no también porque es verdad que estos son temas bastante genéricos entre comillas en el sentido de que la luz está pensado como introducción por ejemplo si fuese a escribir un libro sobre yo que sé habitabilidad en torno a enanas rojas que son estrellas mucho más pequeñitas que el sol y son mucho más abundantes que el sol porque es alrededor del 75% de estrellas de la vida de este tipo y entender si podría haber vida alrededor de ellas que eso es a que nos referimos cuando hablamos de habitabilidad claro eso ya es mucho más técnico hay muchos estudios que es imposible llevar un control de todos que por ejemplo sí que seguramente me haría falta ayuda pero para hablar de estos temas que son más generales cosas como la ecuación de Drake en principio no es o sea no hay ningún punto que sea demasiado complicado como para como para decir bueno pues necesito necesito recurrir a más de lo que pudo hacer yo y en cuanto a cómo se investiga la astronomía pues depende un poco de a qué te refieras pues a nivel científico que habrá que cribar las fuentes y por ejemplo los diarios generalistas y demás a veces por lo que tengo entendido algunos amigos que me han dicho a veces aciertan y a veces dan palos de ciego en las notas de prensa y demás el principal problema en realidad con muchos de estos diarios es que por un lado las fuentes que se utilizan no todas a ver la mayoría son son fiables y son de mucha credibilidad pero sí que es verdad que hay algunas fuentes que aceptan cualquier estudio venga donde venga por una cantidad de X de dinero entonces claro de hecho hay científicos que lo que han hecho es mandar estudios completamente absurdos con referencias incluso a Star Trek pero con los términos de Star Trek literalmente se los han aceptado sí 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 tal cual tal cual y se los han aceptado y había uno lo que pasa es que no recuerdo el caso el caso específico porque no ha habido más de uno pero es que había uno que jugaría de vulcanianos o algo así o había una referencia a vulcano una cosa así era algo así y también tienden mucho a hacer comparaciones de ciencia ficción con la estrella de la muerte y cosas así sí sí entonces claro esas fuentes evidentemente de esas hay que huir pero luego es es verdad que incluso simplemente con revisar publicaciones que están dedicadas específicamente a ciencia y que tienen una credibilidad contrastada también es verdad que no mudo más por fuentes de habla inglesa claro ahí está el tema es donde está la mayor parte de la información actualizada según sale pero claro hay páginas como New Scientist que es verdad que es de pago pero claro es que es muy buena es que ahí salen estudios y hablan de estudios que muchas veces no salen en otros sitios o salen meses más tarde pero una página que puede visitar cualquier persona es space.com espacio en inglés no tiene más y toda la información que se publica ahí o viene de estudios o está escrita por astrónomos o astrónomos aficionados que salen perfectamente de lo que hablan claro los astrónomos aficionados los astrónomos que a lo mejor no han hecho sus estudios en que se apoyan en los estudios que han hecho los científicos y luego ya bueno si te sientes aventurero puedes visitar porque es aventurero más que nada porque ya te encuentras de todo en el sentido de tanto por temática como por nivel de complejidad hay un servidor que se llama ARXIV arXIV.org ahí se publican estudios de todo tipo es un servidor que se utiliza para la prepublicación es decir el estudio ya está terminado los investigadores ya lo tienen más o menos listo les queda algún detalle a lo mejor y están preparados para mandarlo a una de estas revistas donde ya lo que va a pasar es todo el proceso de revisión ver que los datos todo lo que proponen está bien etc y normalmente cuando ya están preparados para mandarlo a revistas o cuando ya ha sido aceptado con estas revistas suele estar también ahí el estudio de hecho yo muchas veces cuando hablo de algún estudio en la bibliotácora en vez de enlazar a la revista que suele ser de pago porque estas revistas científicas suelen ser de pago a donde enlazo esa ARXIV porque está más o menos la misma versión hay muy poquitas diferencias y puedes consultar el estudio y claro ya te encuentras cosas el estudio de Stephen Hawking el último que publicó antes de morir que era sobre el universo o sea sobre la posibilidad de cómo detectar otros universos y cosas así era complejísimo a menos que tengas un estudio muy avanzado de física no lo entiendes pero luego te encuentras también estudios mucho más sencillos que pueden ser siempre no pensan alguno porque es que a veces no tengo uno en la cabeza en particular pero cosas sobre habitabilidad en torno a enanas rojas y cosas así en la que te encuentras fórmulas lógicamente y te encuentras términos que sí que es verdad que hace falta moverse en el mundillo para entenderlos pero la idea general la puedes entender perfectamente genial o sea que bueno la gente puede ir empezando poquito a poco a que le interese mucho este tema después de haberse leído hacia las estrellas tu libro pues puede empezar también a indagar en algunas fuentes de fiabilidad bueno pues vamos a continuar tengo por aquí al compañero Israel que seguro que también tiene alguna cuestión Israel de todas las cuestiones que has tratado que son cuestiones pues bueno de divulgación que de alguna manera pues al gran público pues nos ayudas ¿no? a entenderlas de todas estas cuestiones ¿cuál es la más complicada de adaptar a un lenguaje o a una manera de entender más general? uff probablemente todas las que tienes que mencionar números de una manera u otra porque al final yo creo que los números a los científicos y a la gente que a todos los que trabajamos con estas cosas en general nos vienen bien los tenemos en la cabeza pero a la gente a la persona en la que pienso yo cuando escribo un libro de esos que es y no lo digo de forma respectiva ni mucho menos yo que sé un ama de casa que va a ver un programa de televisión un reality por ejemplo yo creo que coja el libro lo lea lo entienda le guste y luego pueda ver el programa de televisión que quiera ver y no tenga la sensación de que lo que ha hecho ha sido leer algo que no entiende intento evitar los números que siempre que tengo oportunidad pero claro por ejemplo cuando hablas de las primeras etapas del universo que encima son números muy pequeñitos porque se miden se escriben con notación científica porque es que son brevísimos claro ahí es que no te queda otra porque por ejemplo la primera época del universo el primer momento del Big Bang en el que justo después del Big Bang en el que todas las fuerzas de naturaleza están dormidas etcétera tal es 10 elevado a menos 43 segundos que es el tiempo de Planck que es literalmente un 0,42 ceros y un 1 al final claro eso es muchísimo más pequeño que una milésima de segundo es muchísimo más pequeño que el tiempo que tardamos en pestañear etcétera claro tienes que poner ese tiempo tienes que explicar qué es porque no te queda otra pero luego por ejemplo en cosas como yo que sé a qué velocidad se mueve esta en particular creo que no está en el libro no recuerdo verla escrito al final pero a qué velocidad se mueve una estrella que se escapa de la vía láctea eso por ejemplo ya es más secundario o sea en realidad con saber que hay estrellas que se pueden mover tan rápido como para escapar de la gravedad de la galaxia ya te haces una idea de que tienen que ir rápido ya la velocidad exacta a menos que te quieras interesarte por un caso en particular es un poco más secundario claro desde qué punto de vista desde qué prisma abordas el tema de si estamos o no solos en el universo porque tanto una como otra opción pues da muchísimo que pensar sí bueno a ver el perdón el capítulo de si estamos o solos en el universo o no que además el título tengo que es un punto un poco venidoso pero la verdad es que me gusta porque los capítulos en todo es un subtítulo más narrativo incluso poético sí por ejemplo el capítulo 4 que es sobre el origen de la vida en la Tierra es el despertar de un átomo y los dos capítulos están dedicados a todo esto de la posibilidad de caer en vida extraterrestre el capítulo 5 es la soledad de una civilización inteligente que haga precisamente eso de la posibilidad de encontrar vida en los lugares de la galaxia y quien escucha de la Tierra que es el capítulo 6 que ese título ese subtítulo tengo que decir que es un homenaje a Carl Sagan y a Formos al último capítulo de Cosmos del de Carl Sagan que se llamaba ¿Quién habla en nombre de la Tierra? sí, sí, sí buenísimo y es un homenaje al título de ese capítulo pues es una forma indirecta un poco disimulada de homenajear a Carl Sagan porque al final el libro no deja de ser en gran parte pues es culpa de Cosmos y de que a mí cuando lo vi de pequeño pues me animase a intentar explicar qué es la astronomía e intentar contarla y ¿cómo lo abordo? pues un poco por un lado con toda la neutralidad posible y explicando que al final es un campo que se da mucho a teorías pseudocientíficas cosas como que si las pirámides las construyeron extraterrestres uy, uy, uy no, no hoy no tocas el tema claro y explicando por qué ese tipo de planteamientos en realidad desde el punto de vista científico son imposibles y además que no eran tan tontos los antiguos claro no, no, claro es una cosa que a mí me gusta decir no, que me dicen no, es que las pirámides es que aquello no lo podían haber construido los este digo, a ver pero los egipcios los aztecas los incas etcétera eran antiguos pero no eran tontos es más es que eran personas extremadamente inteligentes que se movían con las herramientas que tenían en su época y con el conocimiento que tenían en su época pero pensar que nosotros somos más inteligentes que las personas que vivían hace tres mil años simplemente porque tenemos un teléfono inteligente en la mano no es yo me rebelo contra eso desde luego eso sí es vanillo además que antes no había televisión entonces ni tampoco internet entonces dos distracciones menos sí, también entonces el cabo con todo pues que es la ecuación de Drake eso es muy interesante sí, es ejercicio de reflexión para intentar pensar bueno, cuántas civilizaciones podría haber en la galaxia hablo de la paradoja de Fermi, ¿no? de decir, bueno si según la ecuación de Drake hay tantas civilizaciones en la galaxia porque no hemos encontrado a nadie porque estamos solos ¿cómo se explica eso? y luego ya hablando del tema en sí decir, bueno en los últimos años lo que estamos haciendo es detectar exoplanetas estamos empezando a comprender cómo son los mundos en torno a otras estrellas y todavía estamos lejos de poder pensar en encontrar vida a menos que sea de una forma muy evidente captar un mensaje que sea inconfundiblemente artificial que no se pueda confundir con alguna señal natural hablo de esas cosas y sobre todo pues eso con planteamientos ya te digo un poco desde todos los ángulos que son importantes porque no es solo ya encontrar vida inteligente extraterrestre sino incluso encontrar microbios en Europa o en Encelado en los satélites de Júpiter y Saturno efectivamente que en el sistema solar aunque fuese vida microscópica sería una notición claro la implicación que tendría para la abundancia de la vida en la galaxia sería enorme si de repente el sistema solar pasara de tener un planeta habitado a tener un planeta y dos satélites habitados aunque sea vida microscópica claro ya parece razonable suponer si se produjese que la vida microscópica como mínimo debe de ser muy abundante si en un mismo sistema encontrásemos en tres lugares y nos deja muy lejos de encontrar vida inteligente no nos acercaría a saber si hay vida inteligente es abundante pero claro nuestra perspectiva sobre la vida en el universo cambiaría por completo claro yo a veces pienso bueno vamos a ver tantas preguntas que se han hecho muchos astrónomos si hay una civilización más avanzada que nosotros con una tecnología inimaginable de viajes en el universo a unas velocidades vertiginosas y con métodos de comunicación similares de alguna manera ¿por qué todavía? porque lógicamente todavía no han hecho acto de presencia ni siquiera sutilmente y tampoco nos han enviado ningún tipo de señal más allá de algunos misterios que hay y que a veces hemos hablado aquí de esos fast radio burst y cosas así similares pero claro uno se piensa eso y luego esto le lleva a pensar que si no hay nadie respondiendo a nuestras señales y nosotros no estamos captando nada pues la posibilidad terrible de que verdaderamente seamos un auténtico milagro en cuanto a complejidad de inteligencia yo creo que vida a nivel microscopio no sé si llegaremos a vivir para verlo nosotros pero será la gran noticia que se ha encontrado en otros puntos pero pero claro humanoides similares a nosotros y que piensen y que estén haciendo un programa de radio en vez de saber qué planeta pues lo veo como más difícil y me da miedo por ejemplo pensar en encontrar humanoides ya es suponer que de alguna manera van a estar parecidos a nosotros pero ya no hay nada que nos haga pensar que es así y hay que decir que en el libro también hablo de cosas como eso como la señal wow que es uno de estos de los grandes misterios y ese sí que es un misterio de verdad porque es una señal que se captó hace ya más de 40 años y todavía no sabemos qué fue porque claro como solo se captó una vez no se ha captado ninguna repetición ni nada más no se puede volver a estudiar y nos falta mucha información no sabemos exactamente qué es lo que fue eso también está comentado está la supuesta respuesta explicando y además hecho porque hay no sé si lo sabéis hay un caso que se llama el mensaje de Chiboltón de principios de los 2000 si no recuerdo mal los finales de los años 90 cuando se produjo decían que era una supuesta respuesta al mensaje de Chiboltón y en el libro explico que es que en realidad eso se transmite a la velocidad de la luz o sea las señales que ha emitido que hemos emitido de la Terra viajan a la velocidad de la luz por tanto solo pueden haber recorrido una distancia X el mensaje de Arecibo al que respondería se mandó a finales de los años 70 en 20 años querría decir que nos habían respondido desde un lugar a 10 años luz que es literalmente nuestro vecindario en el jardín claro que entendió el mensaje inmediatamente y que nos contestaron acto seguido y no hay nada que nos haga pensar o sea no hay nada que indique que hay vida ya no inteligente sino que hay vida porque no hemos encontrado suplementos todavía que nos hagan pensar sin duda que la hay porque estamos es que estamos empezando a entenderlo si a poder analizar sus atmósferas que pudiesen contestar claro la cosa es la primera señal que lanzamos al espacio que atraviesa la atmósfera no se mandó de manera intencionada y fue el discurso de Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín anda que también fue occidental y en realidad hay que decir que atravesó la atmósfera por poco o sea tenía la potencia justa para atravesarlo nos dice nuestro técnico que a lo mejor por eso no ha venido nadie porque han escuchado el discurso de Hitler y han dicho media vuelta puede ser también en realidad si consiguiesen descifrar el mensaje siendo alemán porque no es un mensaje codificado de una forma matemática y lo entienden caray da mucho que pensar yo ya lo digo si están gobernando a la galaxia y entienden el mensaje se lo merecen sería así pero claro ¿qué pasa? este mensaje han pasado 83 años todavía está expandiéndose y esa es la primera señal inconfundible de que hay una filialización tecnológica en la Tierra claro ¿hasta dónde ha viajado a día de hoy? a día de hoy 83 años luz la galaxia mide 120.000 años luz entonces estamos diciendo que es que si estuviésemos si cogiésemos Madrid como ejemplo quiere decir que la calle en la que vivo yo media calle se ha enterado de que vivo aquí el resto de la ciudad no sabe nada de mí partiendo de la base de es que la ciudad ya sabe que estamos aquí para nada claro interesantísimo Israel no sé si está se cayó hola aquí estoy hola bueno casi ha sido un segundo que me he ido al ha recibido una señal bueno hay un capítulo bueno los títulos Alex tengo que decirte que son fantásticos porque es que dan unas ganas de leerse todos y cada uno de los capítulos pero hay uno hay uno que me deja alucinado que me gusta mucho el cosmos que no podemos ver y como es este cosmos pues es por ejemplo la posibilidad de que el universo tenga más dimensiones de las que podemos experimentar de las tres dimensiones físicas que conocemos todos de arriba a abajo izquierda a derecha más el tiempo que es una dimensión temporal claro puede haber el universo de hecho puede existir en cuatro dimensiones y de hecho es una de las preguntas importantes de la astronomía moderna es decir el universo en esas cuatro dimensiones está abierto o está cerrado por si mismo por llevarnos sobre las tres dimensiones y lo que conocemos es como una hoja de papel que se extiende infinitamente o quizás no infinitamente o es como un balón porque todo eso nos va a permitir entender cómo evoluciona el universo en el futuro en función de si es de una forma o de otra y ahí por ejemplo cuento rescato de hecho la historia de Planilandia que cuenta Carl Sagan en Cosmos buenísima también sí es maravillosa es una historia maravillosa y la cuento ahí porque es una forma fantástica de entender cómo nos afecta el no poder entender o sea podemos expresar matemáticamente un universo de cuatro dimensiones de cinco y de ochenta pero no podemos imaginarla más que de formas imperfectas es decir no hay ningún sitio donde lo podamos apuntar para indicar cómo sería la cuarta dimensión física porque tendría que estar en ángulos de 90 grados respecto a las tres que ya conocemos y no hay ningún lugar físico donde lo podamos apuntar lo más que podemos hacer es representar en tres dimensiones cómo sería un objeto en cuatro dimensiones y hay un caso que conocemos todos o casi todos por lo menos que se llama el tesseracto que es un cubo dentro de otro cubo conectados por todos sus vértices esa es la representación en tres dimensiones de lo que sería el equivalente a un cubo en cuatro dimensiones una representación en dos dimensiones de un cubo lo hemos hecho todos en un dibujo en un papel y lo que hacemos es perdemos una dimensión porque no podemos representar algo en tres dimensiones pero representamos en dos dimensiones algo que existe en tres nuestra sombra hasta cierto punto la podemos entender como lo mismo una representación en dos dimensiones de nosotros mismos que bueno oye pues da muchísimas ganas de empezar a devorar el libro esperamos que hagas presentaciones también por Madrid y verte y que te puedan conocer nuestros oyentes y demás de momento ya la hicimos el jueves habrá que ver si hay más porque de momento no lo sé pero sí desde luego si hay posibilidad yo ya lo vengo diciendo estos días encantado a ver veremos si se puede pues muchísimas gracias Alex Ribeiro con tu libro hacia las estrellas pues esperemos que así de lejos puedas llegar con él tu primer libro de divulgación esperemos que no sea el último una breve guía del universo muchísimas gracias gracias a vosotros un abrazo o no para vosotros si quieres mandarnos tus preguntas para el equipo o tus vivencias personales mándanos un mensaje o nota de voz al whatsapp de ecos de lo remoto 640 378 355 640 378 355 para todo lo demás te esperamos en nuestras redes sociales twitter facebook e instagram bueno israel pues hemos estudiado hoy tanto lo terrenal pero nos hemos ido más bien progresivamente hacia arriba hacia las capas atmosféricas verdad y luego ya al infinito cosmos o sea que un programa que ha ido de lo más terrenal a lo más y casi intangible también y a veces incluso cuando hablamos de todo este tipo de fenómenos pues hablamos de teorías de hipótesis pero que más que menos no se ha quedado maravillado mirando aunque sea una sencilla lluvia de estrellas así es es que bueno mirar al cielo es algo que practicamos muy poco y que es una de las cosas más maravillosas que existen y una noticia buena que es gratis Álvaro estamos en ecos responde seguimos en ecos de lo remoto en Onda Madrid y vamos a comentar algunos mensajes de los oyentes y también queremos comentar pues una curiosidad Israel ahora después para terminar con más bueno con un tono más distendido leemos un poco mensajes que nos han dejado nuestros oyentes tengo una noticia porque hay un futbolista que cada vez que marca gol muere alguien importante en el mundo y te voy a contar que es Ramsey y ha vuelto a pasar ha vuelto a marcar y aquí tenemos dos muertes importantes pero eso te lo cuento al final del programa hemos tenido un problema al encarar los mal yo siempre lo voy a decir así con la coletilla los mal llamado chemtrails ¿verdad? porque cuando hemos querido lógicamente nosotros queríamos contar con una persona que nos pudiera ilustrar en el tema vamos a llamarlo también de una manera coloquial de la conspiración el tema de si los chemtrails estas estelas supuestamente con una carga con un agente químico patógeno pues tienen algún otro propósito más allá de ser simplemente estelas de condensación de los aviones nosotros no nos hemos querido mojar sobre el tema porque hemos puesto una encuesta en las redes sociales y entonces lo interesante aquí es ver cómo ha quedado esa encuesta no sé si la tienes a mano Israel la hemos hecho en Twitter recientemente y claro yo todo esto lo ponía lo poníamos porque salió un tweet muy recientemente de Raquel Martínez una presentadora de Radio Televisión Española de 24 horas que decía hoy desde mi coche he visto esto dos estelas juntas la de un avión y la de un hashtag chemtrail la primera es inocua corta y desaparece la segunda tarda más es larga y afecta tu salud a mí me llamarán conspiracionista pero a ti te dirán que son nubes de condensación y marca con el hashtag geopolítica claro se ha generado un debate esta persona una personalidad con una cuenta de Twitter verificada o sea que tiene unos cuantos miles de seguidores pues le han llovido todo tipo de comentarios la mayoría lógicamente pues negativos yo aquí quiero lanzar una o mejor dicho romper una danza a favor de la libertad de expresión de esta persona que además está dando un altavoz a muchos otros que consideran que aquí hay algo que aquí hay tomate como se podría decir que hay algún tipo de conspiración no voy a decir si estoy o no de acuerdo pero hombre ha habido ha habido duros insultos y críticas a esta persona que lógicamente se expone al poner ese comentario en sus redes pero por ejemplo presto y dispuesto ha estado la publicación National Geographic para ponerle un artículo sobre no no nos están envenenando los chemtrails son simplemente la condensación del vapor de los aviones incluso nuestro compañero Alex Ribeiro también estuvo allí con un poco de batalla estuvo ahí con un poco de batalla dialéctica por Twitter y lógicamente desde su posición científica pues criticando las palabras de esta presentadora entonces Israel nosotros pusimos una encuesta ¿verdad? Sí hemos puesto una encuesta en Ecos de los Remoto ya sabéis arroba Ecos de los Remoto en Twitter pues la encuesta es la siguiente ¿crees que existen unas estelas producidas por aviones y que representan algo más que el vapor de agua condensado en la atmósfera control climático dispersar alguna sustancia contesta y si quieres bueno pues la cuestión es que Álvaro el 56% de nuestros seguidores comentan pues que sí que existen los chemtrails el 25% nos dice que no existen y el 19% nos dice que necesita más información Es muy interesante nosotros no quisimos llevarnos la encuesta a nuestro terreno al terreno del misterio porque nosotros no quisimos dar opinión y todavía no la hemos ofrecido al respecto hemos puesto sobre la mesa varias opciones que sí que existan algo que se llama chemtrails y que forman parte de una conspiración que no existen y que necesita más información ese 19% casi un 20% que necesita más información sobre el tema espero que esta noche pues hayan salido contentos con esa información que hemos proporcionado los que creen en la conspiración lógicamente seguirán creyendo en la conspiración y con más fuerza todavía pues pensarán que están muchos poderes en la sombra moviendo hilos para que algunos divulgadores y científicos incluso pues meteorólogos y demás digan que no existen los chemtrails así que supongo que las dos posiciones quedarán igualmente si hiciéramos después de este programa la encuesta quedaría más o menos igual no sé si puedes rescatar mientras cojo un informe muy importante si puedes rescatar algunos de los comentarios que hubo en nuestra cuenta a raíz de esta encuesta ¿vale? entonces Israel cuando los tengas a mano te voy a dar paso porque la gente comentó muchas cosas ¿lo tienes por ahí? ¿Israel? aquí lo tengo sí por ejemplo Persephone nos dice sí, hola hola Álvaro estoy aquí sí, adelante dice Persephone yo sí creo si usan avionetas para si usan avionetas para que no llueva perfectamente pueden hacerlo Santi Fernández nos dice por supuesto que sí alerta radio entiendo que una o varias trayectorias rectilíneas son normales cuando se ven claramente sobre un terreno formando una inmensa red en el cielo no entiendo nada Escobulero las estelas desaparecen al rato de pasar el avión salvo en algunos casos que se quedan más tiempo por condiciones climatológicas y despista a la gente luego están las avionetas de fumigación y el yoduro de plata para hacer llover en todo caso deberían estar con plan de vuelo la verdad que es muy interesante hay muchísimas respuestas o sea que si queréis ir al hilo pues será interesante para vosotros porque es que hay es un tema que realmente interesa mucho sí, sí, yo lo sé y me han dicho muchas veces oyentes, amigos hasta familiares me han dicho oye, haz un programa sobre este tema no hemos podido hacerlo o por lo menos no como nos gustaría por lo tanto volveremos a tender la mano hacia personas que nos y de no demasiadas buenas maneras nos han cerrado pues la posibilidad de conectar con ellos y bueno intercambiando mails un tanto duros porque nos han dicho que es nuestro primer error pero claro si tú no sabes sobre esta materia que es nuestro caso somos desconocedores yo estaría en la opción 3 necesito más información ahora ya no tal vez ya me estoy decantando por la de que no existen los chemtrails y mira que yo he hecho en mi vida muchísimas fotos porque a veces me hace mucha gracia las cuadrículas que forman y las retículas a veces parece que estuvieran jugando al 3 en raya a los aviones y otra cosa curiosa que ya no teníamos más tiempo con Rosemary Alker pero es preguntarle aunque su respuesta me imagino que hubiera sido que sí si esas estelas se pueden quedar un buen rato en la atmósfera y después dispersarse de tal manera que el cielo se queda con una especie de neblina con unas nubecillas incluso ya no traspasa el sol tanto como lo haría un día despejado y esto es un gran problema que se debe tal vez al gran tráfico aéreo que tenemos hoy en día y que no es el mismo que hace 10, 20 o 30 años por ese tema que se dice que los chemtrails son una conspiración moderna y que antiguamente no se veían tampoco es cierto busca fotos a ver si en fotos antiguas tuyas salen chemtrails bueno o salen estas estelas de condensación sí, sí salen y yo tengo alguna en un parque pues no tendría yo más de 7, 8 años y sí que salía una estela de ese tipo y hoy en día salen más porque hay más tráfico aéreo según lo que me han ido contando y he podido escuchar de pilotos de controladores aéreos de meteorólogos pocas personas que trabajan en ese tipo de puestos por no decir pocas por no decir ninguna se atreven a decir que aquí hay algún tipo de conspiración queríamos contar con personas del otro lado por así decirlo los que sí que creen que hay una conspiración en control del clima o que están rociando algún tipo de sustancias se ha llegado a decir que es para dejar estériles a parte de la población se ha llegado a decir que se hagan analíticas y midan los niveles de aluminio que un incremento en esos niveles podría ser por mil cosas aparte de por esas supuestas fumigaciones todo el mundo sabe que fumigar de esa manera es completamente ineficiente y no valdría para absolutamente nada más que para fumigar los campos con avionetas a baja altura entonces yo voy más por el tema de si puede haber algún tipo de manipulación climática tanto de siembra como de eliminación de nubes ya sabemos que sí que lo hay y que sí que se hace pero no son el mismo tipo de aviones comerciales que son los que hacen este tipo de estelas que vemos a diario prácticamente otra pregunta ¿por qué hay días en los que se ven más chemtrails o más estelas de condensación y días en los que se ven menos? bueno pues todo esto no ha podido ser respondido por alguien del otro lado bien sea Israel tampoco vamos a poder nosotros mismos conspiranoicos también ha sido por un tema a veces en algunos casos por cuestión de agendas que no han podido coincidir con nosotros ¿verdad? así es el tema de agendas ha sido importante y no ha podido ser pero sí que es cierto a ver también me pongo un poco del lado de los partidarios de esta teoría y reconozco mira he hecho una búsqueda en Google con el término chemtrails lo más básico cuando empiezas un programa de estas características y realmente todo lo que aparece es si lo haces todo ahora mismo lo vas a ver los primeros artículos son negacionistas directamente es decir ni siquiera aparece información de que supuestamente sería esto no lo sé la verdad es que sí que puede ser cierto que hay que la tendencia a negarlo es muy dura y no es tan dura en otros casos ¿no? bueno pues sin intención de iniciar ninguna guerra por supuesto porque sigo tendiendo esa mano me parece que ha sido un error por parte de Guardacielos habernos denegado la posibilidad de participar en el programa un programa como el nuestro que está es un programa de mente abierta por así decirlo y también abierto a veces a teorías poco populares sobre qué está sucediendo y simplemente por la utilización del término chemtrails entonces hablemos del término chemtrails nos dicen que lo cambiamos por geoingeniería por dispersión de aerosoles pero lo cierto es que ellos piensan desde esta asociación que efectivamente además es la asociación que ha salido ya en algunos programas de otro calado tal vez o incluso pues en protestas y y algo así como manifestaciones por así decirlo se nos dice pues eso que el mismo uso del término chemtrails ya forma parte de la contraconspiración es decir utilizar un término hasta desgastarlo utilizar un término vacío utilizar un término que al fin y al cabo la gente lo va a utilizar como saco de boxeo y al final se disuelve nunca mejor dicho pues lo que ellos quieren reivindicar entonces no están de acuerdo con el término chemtrails para definir estas estelas ellos nos dicen en este informe desde el punto de vista del lenguaje nos encontramos aquí frente a un barbarismo sin sentido exento de verbo que impide calificar la acción y llegar al sujeto eludiendo con ello el principio de responsabilidad este término no revela la naturaleza deliberada de la acción de fumigar ni la intencionalidad de la misma ni su eventual toxicidad visto que el término químico no equivale a tóxico y usar la traducción de chemtrails al propio idioma tampoco soluciona el problema de la desinformación su equivalente en castellano sería estelas químicas esas que según nuestros meteorólogos son normales estelas de condensación que dejan los aviones y que serían inocuas porque se trata de vapor de agua la jugada aquí consistía en promover un concepto con inferencias malas entre paréntesis tóxicas que sería calificado como leyenda urbana para convertir lo realmente malo en algo inocuo en primer lugar todas las estelas de los aviones son químicas por definición puesto que estos no funcionan con inocuo vapor de agua y en segundo lugar conviene puntualizar que las estelas de los aviones son tóxicas los gases de combustión de los aviones fueron considerados altamente contaminantes hasta finales de la década de los 90 que aparecieron las fumigaciones clandestinas de nuestros cielos dicho por guardacielos ojo yo no digo que comparta o que apoye esta teoría sin embargo nos han enviado este dosier y como tal pues me lo he impreso me lo estoy leyendo y me lo he leído y lo tengo aquí delante para comentarlo con todos vosotros nos quedan apenas diez minutitos no me gustaría acabar este tema sin contaros lo que nos podían haber contado por la entrevista pero seguro que lo hubieran contado mucho mejor ellos dice chemtrails y chemtrails el debate nulo y la cuadratura del círculo dice la segunda parte de este informe esta estrategia lingüística con objetivos múltiples estaba diseñada para ganar en todos los frentes el primero de esos objetivos era alimentar un debate nulo chemtrails con trace con el que lograrían la cuadratura del círculo consiguiendo entre otras cosas uno ocultar la geoingeniería que se está llevando a cabo y ganar tiempo de cara a su consolidación y legalización dos dividir y confundir a expertos y público en contraposición con el término contrail o estela de condensación en los foros de internet se propagó la falsa idea de que si las estelas eran largas se trataba de chemtrails y si eran cortas se trataba de contrails tres llevar los argumentos a un terreno pseudocientífico contrails con el fin de excluir y desacreditar la opinión de quienes no son científicos bloqueando el debate sobre lo legal lo moral lo legítimo la democracia los derechos y las libertades la seguridad la soberanía alimentaria etcétera donde todos tenemos algo que decir cuatro orientar la información la divulgación y la investigación a niveles conspiratorios esta estrategia de vincular los chemtrails con teorías conspiratorias o leyendas urbanas sin base científica reforzando la idea de que se trata de estelas de condensación y equiparando estas a inocuo vapor de agua no podría haberse logrado sin la connivencia de los medios de comunicación al servicio de los lobbies de la geoingeniería y ahora yo te pregunto y ahora yo te pregunto ¿al servicio de qué lobby estás tú? madre mía vaya pregunta es que se cree que se cree que estamos pagados por alguien la gente que ha hecho esto nosotros somos muy libres y aquí lo digo claramente en Onda Madrid para hablar de todos los temas por favor con un pie en la tierra eso sí poniendo un pie en la tierra aunque solo sea uno de los dos pero por favor también quiero avisar de que todo esto es sembrar el pánico y personas que puedan estar muy preocupadas cuando ven estas estelas que lógicamente y tienen parte de razón en que son contaminantes per se igual que contamina el humo de los coches pero ojo con sembrar también el pánico entre la población queremos deciros que hasta donde nosotros sabemos los expertos pilotos pilotos de vuelos comerciales no dicen nada más allá de es la condensación la condensación del vapor de agua que genera el combustible y lógicamente habría que ver si eso es preocupante ya de por sí pero de ahí a sacar una conspiración también pues puede ser un tema espinoso ¿no? hombre bastante espinoso la verdad que sí yo creo que hay que informar hay que investigar hay que ver qué es lo que hay detrás siempre pero bueno no sé hay que ver también y me encantaría que vinieran aquí a aportar las pruebas que tienen ¿qué pruebas tenéis? de que esto sucede y que hay una teoría de la conspiración y otra parte es esa pues que qué lobby nos está financiando a nosotros por ejemplo como comunicadores ahora mismo hablando de estas estelas y luego pues el punto 5 genera una barrera lingüística que impidiera que la gente tuviera acceso a la información rigurosa evitando preventivamente toda acción o reacción social 6 normalizar normalizar la creencia de que los gases de combustión de los aviones o las estrellas de condensación contaminantes y tóxicos para el planeta son vapor de agua reforzando con ello la pasividad social en definitiva hemos visto con todo lo anterior el balance de una década de falso debate sobre chemtrail versus contrail es altamente negativo 15 años después de que se empezara a usar el término chemtrail la gente en todo el mundo no sólo desconoce los hechos de que atentan contra sus vidas sino que la fumigación se ha hecho global y más intensiva y si el resultado en términos de divulgación de un grave problema mundial de concienciación y de generación de masa crítica ha sido un perfecto fracaso habrá que ejercer la autocrítica y deducir que hasta ahora ha beneficiado a quienes forman parte del problema lo peor es que ese debate nulo continúa vivo porque de ello depende la total implantación de la geoingeniería sin oposición social bueno en fin el debate es larguísimo y el dossier también lo es y por supuesto que yo estoy de acuerdo y muy de acuerdo con muchas cosas que se cuentan aquí y estoy de acuerdo con que el término chemtrails ha sido mal empleado y estoy también relativamente de acuerdo con muchas cosas que se cuentan en el informe quiero dejar bien claro esto simplemente que nos gustaría y seguimos contando con la opinión de vosotros de los que desde el otro lado opinan que sí que aquí hay tela que cortar sí que nos están engañando es posible que así sea desde nuestro punto de vista o desde nuestra parte nuestra intención es la mejor y simplemente pues tender ese puente ¿verdad Israel? así es la verdad es que nunca nos cansaremos de buscar de aprender y de seguir pues en esa búsqueda no de la verdad porque esa verdad absoluta nunca existe pero bueno intentaremos como mínimo pues saber más y si hay algo que realmente nos amenaza pues también lo vamos a decir y sobre todo que son bienvenidas todas las opiniones de verdad y enriquecen muchísimo ¿qué habrá detrás de todo esto? sigue siendo una incógnita sigue siendo un enigma y yo estoy de acuerdo con los que han redactado este informe que va mucho más allá de una leyenda urbana ¿hasta dónde se puede llegar? es un tema que notas que es de esos temas que se te atragantan vamos a leer algunos mensajes de los oyentes si te parece bien Israel en este poquito rato que nos queda y bueno por ejemplo a través de la plataforma de iVox que mucha gente decide poner sus comentarios y nos encanta seguir así porque para que veáis que le damos mucha importancia pues ahora vamos a dedicar un ratito a leerlos pues vamos allá Eduardo Bautista nos ha dejado un montón de mensajes en iVox esta semana muy largos y voy a leer y voy a leer uno de ellos uno de ellos y bueno ahí están el resto por si los mismos oyentes quieren leerlos dice hola que me llamo Eduardo y los escucho desde Bogotá ya lo sabemos en tiempo y yo propongo un tema por estos lados americanos se escucha mucho de la bioneuroemoción y de Enric Corvera que es español y bueno que es español se me ocurre la biodescodificación en un programa oye pues yo no sé qué es esto Álvaro ¿tú lo sabes? algo a ser el tema pero la verdad es que soy un auténtico profano y no podría dar ni opinión ni siquiera una valoración indagaremos en ello muchas gracias Eduardo ¿alguno más? luego también luego también tenemos a Junestaf que pues hablando de lo que comentamos que comentaste Álvaro de la fake new del restaurante de comida bueno de carne humana ese es bueno ese es bueno claro dice sinceramente me preocupa que alguien tenga que avisar que la noticia de restaurantes de carne humana sea una fake new bueno pues a mí también me preocupa pero es nuestro deber cuando algo se ha desmentido decirlo más y luego Ana María nos comenta programones gracias espeluznante tema e interesante y los invitados mis favoritos muchos saludos para Gaona Rada y Callejo los admiro a los tres un programón que no por nosotros sino porque es que teníamos un reparto de lujo con médicos y con este experto en criminología Juan Rada que hicieron las delicias de la gente y por si esto fuera poco pues muy elogiado Jesús Callejo en la segunda hora hablando de los territorios talismán nada pues tenéis todo a vuestra disposición en iVox y nosotros ya terminamos pero antes de terminar quería recordaros que tenéis una cita este fin de semana este fin de semana también y aprovechéis además porque es el último día ya este domingo en la feria esotérica esta vez ya no de Atocha sino de la estación de delicias junto al museo del ferrocarril porque es un lugar donde bueno conviven un montón de terapias alternativas pero donde sobre todo lo que podéis hacer un poco es empaparos de este conocimiento que aporta cada uno de los profesionales de allí pero lo que más me gusta a mí comprar objetos que a lo mejor son más difíciles de conseguir en otro tipo de contextos pues por ejemplo hay un puesto solamente dedicado a objetos de culto religioso tibetanos por ejemplo los cuencos pero también esas campanas también esos platillos inciensos típicos tibetanos las banderitas que colocan en los templos ahora hay un modelo nuevo que para los europeos es nuevo pero ya se viene viendo mucho que es ese modelo que pone Om Mani Padme Hum en cada una de esas banderitas una de las sílabas de ese mantra universal en fin uno puede ver todo tipo de cosas algunas que crees que parecen más creíbles otras a lo mejor no tanto pero dar una vuelta y el espacio visitarlos gratuito y después puedes irte a tomar algo por la zona creo que es interesante para todo el mundo aunque solo sea por curiosear y quien sabe si uno encontrará ahí una piedra que estaba buscando desde hace muchísimo tiempo algún tipo de incienso algún tipo de libro que también hay algunos bueno pues esa es mi recomendación para que podáis ir este fin de semana esta y la exposición de las líneas de Nazca en la fundación telefónica recién inaugurada y que por supuesto daremos buena cuenta de ella ahora sí terminamos con nuestro ya clásico Viva la Vida bueno pues muy interesante Israel te decía antes que hay un jugador que se llama Aaron Ramsey ¿has oído tú este tema de la maldición de Ramsey? sí, sí ya lo he oído de hecho he dado algunas noticias sobre él qué bueno ah sí pues bueno en tu programa que la gente lo siga que es una pasada programa de humor momento inútil seguramente algo habrás comentado bueno pues se resulta Luke Perry y Keith Flint las dos celebridades que acaban de morir pues el vocalista de The Prodigy y el actor de Sensación de Vivir resulta que ha marcado gol Aaron Ramsey de 28 años y hombre que siga marcando goles pero el problema es que cada vez que marca un gol sucede algo terrible y voy a decirte la lista la lista es terrible Whitney Houston Robin Williams Steve Jobs pero también Osama Bin Laden esa es relativamente positiva por así decirlo si esta persona fue tan malvada como se nos ha dicho boxeadores deportistas David Bowie cantantes bueno un montón de lista os lo ha pasado la lista de los famosos que han sido pues casi casi gafados por este futbolista que ya digo es matemático casi gol suyo pues alguna celebridad muere Israel hasta la semana que viene venga hasta la semana que viene Álvaro bueno un fuerte abrazo a todos y nos vemos con más misterios aquí en Ecos de lo Remoto en Onda Madrid que viene a la semana que viene Bue down the door to let me in The shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become Revolutionary sway For my camera still to play Just a puppet on a rolling string All could work in the world All could work in the world